Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. O sea, aquí me encuentro por segunda o tercera ocasión, algo así, con mi buen amigo Yulay. ¿Cómo estás? Qué transita, qué transita, mi Gus, y a toda la gente que nos está viendo. Pues, no manches, ya tiene como un añito, ¿eh? Un añito, mi Gus. Después de esa entrevista, de ese podcast. ¿Cuántos hicimos? ¿Dos o tres, güey? Como tres, ¿no? Es que uno lo hicimos aquí en la ciudad y otro lo hicimos ahí en... ¿Qué fue tu primer podcast? Mexicali. Ah, y ese es como el segundo, güey. No he hecho, es que no tengo la oportunidad así como, pues, de hacer podcast. Es lo que te iba a decir, güey, no veo así podcast. Mira, yo siento que una porque, pues, no me invitan y otra porque, pues, casi no tengo tiempo, ¿eh? Ah, 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 eh. ¿A poco no te invitan? Pues, eh, sí, casi, casi no, fíjate que no. A lo mejor piensan como que ando de arriba para abajo, como que, pues, dicen, ah, este güey me va a batear. Quizá, yo creo que pasa eso. Es que si intimidas ya, güey. ¡Ay, esa mamada! No, 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 para nada, no, no, no. No, pues, carnal, pues, qué gusto, este, tenerte. Gente, ahí disculpen el, el, el sonido que está de fondo. Está pasando un desfile aquí. Estamos en un hotel sobre reforma. Fue lo único que pudimos conseguir, íbamos a agarrar un estudio, pero, pues, no, no, no se pudo. Faltó varo, faltó el varo para el Gus. No, aparte el Gus, míralo con Gucci y todo. Desde el primer podcast, fíjense, pueden verlo, eh, trae su ropa, creo que tiene una, una X y ahora usa puro Gucci el Gus, eh. Mírelo, mírelo. Ok, mi Yulay, pues, aquí era, aquí ya andamos, aquí tengo unas, unas. A ver, échelas. Un tipo guión, ¿verdad? Si me ves en el teléfono, Yulay, pues, ya a veces ando viendo aquí. Ando viendo, pues, todo lo que andas haciendo, carnal. Sí, no hay problema. La última vez que, que hablamos, pues, hablamos de tu carrera, de tus inicios, todo eso de que vendías colchones. Y, pues, hoy en día sigues con eso. Sí, aún vendemos muebles, aún chambeamos ahí de arriba para abajo. Con el canal ahorita le damos más, porque, pues, es nuestra mayor fuente de ingresos. Sinceramente, es donde, pues, ganamos más. Entonces, pues, estamos más pegados a. ¿En qué has invertido tu dinero, güey, últimamente? Fíjate que casi no me compro cosas. Yo siempre le doy vueltas, le doy vueltas. Por ejemplo, pues, lo doy a mis papás para que sigan con, pues, con los negocios. Y, pues, así le doy, pura inversión. Casi no me gasto, casi no salimos de viaje y así. Todo se va a la inversión. De los colchones amigos. Ah, colchones amigos, para que descansen como jefecitos. Oye, ¿y ese negocio quién te lo maneja tu jefe? Sí, 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 sí. Sí, son varias personas, pero a mi jefe es la cabecilla. Sí, he visto que ya compraste como dos camionetas. Sí, ya, como ya. Ajá, ya. Porque al principio le compraste una a tu papá. Ajá. Una camionetita para que movieran, ¿no? Ajá, sí, para que se moviera. Es que mi papá, para los que no entienden, no entienden en contexto, mi papá era chalán. Entonces, pues, siempre tuve el sueño de comprar una camionetita. Se logró gracias a Diosito y gracias, pues, a toda la chamba que se dio. Y ya ahorita ya compramos unas camionetitas para que le diéramos más chamba a la gente. Y, Lanta, va bien, va bien. Es que los muebles sí se venden, güey. Lo que es muebles es un negocio que no te deja tanta merma. Pues ahí siguen, ¿no? Si no los vendes, pues ahí siguen. Y, pues, va incrementando la plusvalía de los muebles más y más y más conforme el tiempo. Me acuerdo muy bien que un ropero, güey, te costaba 2,800, güey. Ahorita ya vale 6,000, güey. Y aumentó como en 5 años. Casi el 300%. No, y también hasta los micrófonos, ¿no? Todo, güey. Especialmente los carros, güey. Ahorita que hablamos de carros. Es lo que subió más chino. Sí, subió más chino. Y están muy escasos los coches. Subió bien cabrón, ¿eh? Sí. Oye, entonces, ¿has invertido ahorita en colchones, en muebles? En muebles, en Chico Malo. Ah, tu tienda de ropa. Sí, en Chico Malo. Le invertimos mucho al canal en fierros, en cámaras, en equipo de cómputo. Le invertimos muy cabrón. Yo siento que tenemos un buen equipo. Pues es lo que me he dado cuenta, güey, que por no decir si es casi un 40% o 50% de lo que ganas, lo vuelves a meter a YouTube. Sí, sí, sí. Porque recientemente estaba viendo un video donde comprando 200 pizzas y regalando esto y yo sé lo que cuesta y yo sé lo que se gana también en los videos. Y sé que a veces como que a este video no voy a ganar nada, pero de aquí se paga lo que... ¿Se me explica o no? Sí, hay veces, por ejemplo, que lo hacemos de corazoncito los obsequios que damos y no ganamos absolutamente nada hasta le perdemos. Ajá, lo que te digo. O pone que salgas tablas con la monetización o le salgas perdiendo un... Mira, como subimos un chingo de videos así al mes, pues se van recomponiendo. Hace cuenta como que, mira, pues este dinero va aquí y este dinero va aquí para apoyar a toda la bandita. Y la gente, pues hay gente... Es que hay como dos versiones de los mexicanos. No sé si tú te has dado cuenta, güey. Los que vienen así como una... Pues no diría así como una burbuja, pero sí diría como que no se ha dado de la realidad de todos los mexicanos. Que, pues, es un 80%, bueno, no un 80%, pero sí un 60% de pobreza. 60% de pobreza y casi nos habla de ese pedo. No, se me saque más, güey. Sí, 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 sí. Miren, yo no me daba cuenta cuando dormía en una litera, ¿no? Que me encontraba... No, no lo quiero clasificar como clases sociales, pero no te das cuenta, pues, de que no tienes la posibilidad de dormir en un colchón normal, ¿no? Común. No sería normal, sino sería un colchón común. No te das cuenta de eso y, pues, lo ves normal. Y ya cuando, pues, empiezas a ganar un poquito más de bar o más de dinero, pues, vas diciendo, no mames, yo viví así, ¿qué pedo? No sé si algún día te pasó. Sí, cómo no. Sí. Oye, ¿y qué sientes, güey? Ayudar a la gente. Pues, fíjate que hay veces que sí te quedas con todo, con todo, con todos los problemas. Hay veces que te los llevas ahí a tu cantón, te los llevas ahí a tu casa y dices, verga, hubiera apoyado más a este señor o a ver cómo le podemos hacer. Sí te lo guardas. Y siento que hay veces que dices, no, 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 mejor no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso. Voy a seguir chambeando para tratar, tratar de apoyar y que la gente se contagie a seguir apoyando a la gente. Yo siento que eso está chido, pero sí, hay veces que sí te lo llevas a tu casa, ¿no? Y te pones un poco tristón. Yo siento que hasta puede darte una enfermedad de eso, güey, ¿eh? No sé si lo hayas visto. Sí, 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 sí. Fíjate que, pues, es algo que te admiro, güey. Que ayudas muchísimo a la gente, güey. Ahorita que dijiste del señor, se me vino a la mente esa persona que no tenía pies y que le construiste una casa. Ah, sí, el jefecito. El jefe Charlie. A eso es a lo que me refiero, güey, de que, pues, puedes ganar tu laneta en YouTube, pero, pues, ahí mismo se te fue. Porque, pues, yo sé lo que cuesta construir, güey. Sí, sí, sí. Ahorita que hablamos de que todo subió, pues, los materiales de construcción, güey. Sí, cierto. O sea, ya no es como antes de que, ah, pues, un cuartito, unos 10 mil pesitos. Ahorita. Levantabas un cuarto y ya, pura madre, güey. Ahorita ya es un lujo tener una casa, güey, la neta. No, deja tú la casa, una recámara. Si tienes una familia donde son muchos hijos, pues, cada hijo quiere su cuarto, ¿verdad? Entonces, oye, papá, ¿y cuándo va a ser mi cuarto? Antes estaba bien fácil, ¿no? Pues, ya que menos en Guinaldos. Y ahora ya no, güey. O sea, yo sí creo que, deja tú la casa, tener tu cuarto ya es un lujo, güey. Porque, pues, el cuarto, aparte, pues, cuesta una lana hacerlo. Pues, cuesta, ahora sí que es, pues, otra televisión, otro foco. O sea, te va a generar más gasto en todo. Pero yo siento que ahí tenemos la culpa a nosotros. Y yo siento que a los mexicanos, porque la neta, les repisan más chingos a los hijos, ¿eh? Les reencanta. No, ya no como antes eso. Sí, 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 sí. Yo siento que también hay algo de irresponsabilidad ahí. Sí, pero aún así no alcanzan 200 varos, ¿no? 200 varos que gana en promedio el mexicano. O sea, pues, se le alcanza para, pues, para comer nomás. Aún así, aunque tengas tú y tu pareja, sí, sí, es muy poquito. Oye, ¿y hablando de hijos, güey? ¿Tú no tienes hijos? No, 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 no. No, no quieres tener. No, sí quiero tener. ¿Tienes novia ahorita? Sí, tengo novia. Se llama Irlandita. Ah, Irlanda, aquí le mandamos saludos. La cantante. Sí, cantante. Canta bien bonito a la morrita. ¿Y a cuándo tienes con ella? Llevamos, vamos para cuatro. Bueno, acabamos de cumplir tres años. ¿Tres años? Sí, 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 sí. Tres añejos. Y se van de volar, ¿eh? Y hay pláticas de que si quieren tener un yuleicito. Ah, sí, sí, sí. Siempre pasa como en típica relación, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda con un chavillo, no? Ahí. Y como que se emociona. Oye, y cuando andan así en la calle, güey, ven un bebé y mira, mira. O sea, no señalas a un bebé. En los TikToks, güey. En los TikToks. En los TikToks. Se mandan videos de bebés. Es que hay unos TikToks re bonitos ahí en TikTok, güey, ¿eh? Hay unos niños que se ven que tienen hasta pedigree, que los levantan acá y no chillan, güey. ¿Sí o no, güey? Esos niños, sí, hasta los visten bien bonitos, ¿eh? Parecen como si fueran del gabacho, los morrillos. Sí. Pero son mexas. O sea, se mandan videos entre ustedes. Sí, sí, sí. Es muy normal, ¿no? Es de que te comparto este TikTok o así. ¿El TikTok de que hablan de bebés o...? A mí me mandan muchos TikToks de gatitos. Ella. Sí. ¿Por qué? Le encantan los gatitos. Oye, ¿y cómo te dice tu novia a ti, güey? Julio. Nah, debe de un sobrenombre. No, por Dios, güey. Pollito. No, por Dios, güey, Julio. Blanquito. O sea... Gordito. Cuando se emputa ya me dice Julio, César. Pero me dice Julio. Neta, ¿a ti? Te dice el... Gusano. Ven pa' acá. No, algo... Fíjate, casi latina, sí, con tu pinche culo. Te voy a decir cómo me dice mi morra, güey. A ver, a ver. Mi morra me dice culebra. A la verga, ¿eh? ¿Por qué? Porque dice que soy un culero. Pinche culebra una vez me dijo. Y ya se me quedó. Oye, ¿te has puesto a pensar, güey? Dijo, ay, no. O sea, pero culero así como... ¿Cómo te diré? Ajá. Cuando digo una cosa, ay, este cabrón. Ay, qué culero eres, en serio. Qué cul... ¿Cómo eres culebra? Porque de culebra es culero. Sí, 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 sí. Y le dice, ay, culebra. A veces, no siempre. Sí, yo lo... Y ya después me dice, amor. No, también yo creo que... Está chido echarse de carrilla entre... Entre parejas, ¿no? Yo creo que refuerza más la amistad, ¿no? Me refuerza más el noviazgo. Sí, pues es que... Pues aquí nos van a decir en los comentarios, ¿no? O sea, no, a mi novia le digo pollito. O le digo cabezona. O le digo... Ay, bueno, ya, ya sabrán ellos. Sí, sí, sí. Hay unos que están bien acá manchados, ¿eh? Como la Federica. Habrá... Habrá mujeres que les digan así a sus novios. Que les diga gusano, infeliz. Pues sí, las tóxicas. Sí, va. Pero luego es donde... ¿Nunca te tocaba esas novias a ti, va? Fíjate que nomás he tenido una novia, güey. Y es esta. Sí, güey. Y fui madurando, ¿eh? La gente era bien pendejo. Y soy bien pendejo, güey. La neta. Siento que me hace falta todavía madurar en la relación. Pero vas aprendiendo, güey, güey. Por eso crees que no estás listo para ser padre. ¿O te da miedo? Ah, yo siento que un poquito más. Porque también quiero vivir un poquito más así como... La relación, güey. El modo de novios, güey. Porque yo siento que ya cuando tienes un bebé... Pues ya es más como... Es una familia, ¿no? Ya es... Estamos así nosotros dos. Y hacemos nuestro desmadre nosotros dos. Ya con un hijo ya no se puede hacer el... Ya no se puede hacer el mismo desmadre. Sí, pues no. Sí. ¿Tú llevas a tener un bebé? No. Ya cae. Sí, pero... O sea, tengo una hija de nueve años. Ah, sí, es cierto. No me acordaba, perdón. Tengo una hija de nueve años, pero... Apenas estamos en pláticas. Pero sí le bajas al desmadre, ¿no, güey? Pues sí. Sí. Tienes que hacerlo, güey, por tus hijos. Sí. Tienes que ya madurar un poco en ese aspecto ya. Yo siento que cuando tienes tu primer... Tu primera hija, ¿no, hijo? Has de ser el güey más... Pero más chipilonzón que puede ser, ¿no, güey? Que le vas a regalar todo, güey. Hasta un aurus, ¿no? Sí. Oye, eh... Dices tú que quieres disfrutar. Pero pues te la pasas trabajando. O sea, digo, la cantidad de videos que grabas, güey. Sí. Y la producción es un pedo, güey. De que ahorita estás... No, pues me vine aquí a San Luis Potosí a grabar este video. No, pues me vine a Guadalajara exclusivamente a grabar este video. O sea, estás todo el día. O sea, ¿cuánto... Tienes una idea de cuántos días estés fuera? Mmm... Es que va dependiendo... ¿De mi casa? Es que... Mi casa yo la considero a la que está con mis papás, güey. Aún la considero. Y la casa de aquí, güey. Como la renta, pues no... No la considero como un hogar, güey. Bueno, sí, güey. Porque pues ahí vivimos todo el tiempo. Pero... Pues sí, güey. Ahí ves que un mes, güey. Un mes y no voy a ver a mis jefes. O una... O quince días. Eso es... Pero yo siento que es parte de... Pues de crecer, güey, ¿no? Dejar... Ya dejar de ver un poco menos a tus padres, güey. Eso se escucha triste, pero sí. Hay una reflexión bien bonita. Que en un cierto... En... En una parte de la vida... Tus papás te dejan en el suelo. Y ya jamás te vuelven a rejuntar, güey. Jamás te vuelven a cargar. Yo ojalá recordara la última vez que me cargaron. Y me dejaron en el suelo. Y ya... Ya ando... Solito. ¿Sí me entiendes? Sí, claro que sí. Está bonita la reflexión. Oye, sí. ¿Cuál es el procedimiento, güey? ¿El proceso para tus videos? O sea, ¿cómo... ¿Dónde te vienen las ideas? Pues mientras voy viendo TikTok. O voy manejando. O voy de copiloto. Sobre la marcha. Sobre el día a día. Van surgiendo. Ah, estaría chido hacer esto. Ah, me platican ideas de los mensajes de Instagram. De todo el equipo. Alante somos numerosos en el equipo. Y pues... O sea, es que la gente te dice... Oye, ¿sabes qué? Mira, deberías ir a grabar esto. Pues tú, güey. Tú me has dicho un chingo de videos. Para los que no sepan el bus, me ha dado varias ideas para grabar. Han sido como cinco, ¿eh? Bien agradecido con el güey. No, a ver... De hecho, te iba a dar otro. No sé si quieres que te lo dé ahorita o te lo dé. Ya que terminamos de grabar. Tengo una idea para un video para ti. A ver, güey. Échala, échala. Que la gente sepa. No hay pedo. Yo pienso que te quedaría bien a ti, güey, que grabaras un video. Digo, así se lo digo a él. Oye, Yulay. Pienso que se te quedaría chido que grabaras con el batido ese. ¿Ah, sí o más? El que hacía los postres. Pues tú me lo dijiste, güey. Por eso. O sea, vea que te lo dije así. Ah, sí, güey. Ese güey me lo dijo. Se te quedaría chido. Te va a quedar más pro a ti. Pero siento que te quería a ti ver un video, güey, de que vayas al restaurante de aquí de Ciudad de México, que es como el del Chavo del Ocho, güey. Que es temática del Chavo del Ocho. Que hay una réplica de la vecindad y venden tortas de jamón y la chingada. Ah, no, estaría mal. Yo, de hecho, eso lo vi al comandante Piox. ¿Él lo hizo? Sí, güey, sí, sí, sí. Ah, te quedan más chilo a ti, güey. Ah, el Piox también se la rifó el güey. Fue con, viste un enanito y lo llevó del Chavo del Ocho, güey. Y hay otro, ¿no? Creo que el del manguero también. O sea, ya le habías echado el ojo. Ese ya lo hicimos. Es que fíjate. Pero ese le había dicho, ¿no? O no. No, sí, ya lo hicimos. Y fue gracias al Guz que me dio la idea. El de un manguero. Es que me lo recomendó mi otro amigo, el libro Banzo, Edgar León. Me dijo, oye, güey, está pro para hacer un video. Y dice, pero pues yo no he oído de eso. Y dije, ah, lo voy a hacer el July. Es que sabes que... El manguero grosero de Mazatlán, Simón. Simón, ¿sabes qué? ¿Sabes qué nos pasa a todos los creadores, güey? Que, por ejemplo, yo sí he dicho... Ah, este video le quedaría bien verga a Luisito Comunica. Sí. Ah, este video le quedaría bien verga al Guz. Siento, ahorita no se me viene ninguna idea. Pero hay veces que digo, ah, no mames. Este video le quedaría, por ejemplo, al Juan Pazurita, ¿no? Simón. Sí, dices... Pero pues no es como que le digas... Yo siento que hay creadores que sí se lo toman a mal, ¿no? Ay, este güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué se piensa? Bueno, también depende. Digo, si me lo dice un güey X, pues no me lo tomo en serio. Pero si me lo dice alguien que es creador de contenido y tiene números y... Sí le toma, güey. Por algo me lo está diciendo este vato. Aunque a mí no me guste, digo... Porque así me han hecho sugerencias de podcast a mí. Oye, güey, este güey está pegando ahorita. Fierro. Creo que... No sé si tú me pasaste el contacto de la chava esta, la que habla como extraterrestre. Ah, Simón, Simón. Si no, se la pasó tu manager. ¿Cómo se llama tu manager? El Cevitas. El Cevitas y Laloito. El Cevitas le pasó el teléfono a mi manager. Ajá. Y él fue el que le habló a la chava. Y bueno, ¿te cobró a ti? Sí, sí, sí me cobró. Sí, sí me cobró la monrita. No mandan saluditos. Es que lo habíamos hablado en el podcast de Roberto Martínez. Ajá. Tocamos el tema ese de esa chava. Bueno, ¿quieres que te diga algo cagado? Pero vamos a hablar sin censura. El video... Te interrumpí, perdón, güey. El video ya se iba a cancelar a los... ¿Qué? Eran 10 segundos de que habíamos empezado porque... Porque, pues, no sé. Él pensó que estábamos jugando, pero no estábamos jugando, güey. Al principio... Era un serio, güey. Pero yo sí me lo estaba tomando serio, pero no sé. Vio mi rostro y como que le dio risa, güey. Dijo, este güey a lo mejor estaba bromeando, ¿no? Pero sí ella... ¿Pero cómo que se iba a cancelar? ¿Ella lo iba a cancelar? Sí, sí, sí. ¿De qué? Es que no lo sientes, no lo sientes. Ah, mira, no lo sientes, no lo sientes. Y ya hicimos un corte. Y ya, no, pues, fíjate que sí, sí lo siento. Dame la oportunidad. Vas a ver. Mira, tócame aquí. Y ya. Ese madre es de la película del lobo de Wall Street. ¿Qué te pasaste? Güey, te lo juro que no iba planeado, güey. No iba planeado. Esa madre. Sí. Y la chava no se dio cuenta que se estaba riendo de ella, güey. No, no, no se dio cuenta. No, ahora también me está cagando de risa con ese video. Estuvo chistoso, estuvo chistoso. Pero yo, yo la verdad, güey, te lo juro, güey, que yo no quería burlarme de ella ni nada de eso, güey. Pero, o sea. Es que ella se presta, güey. Es que es la verdad, güey. Grabamos la entrevista y todas las preguntas que yo le hacía, me las estaba evadiendo. No, que le preguntaba algo. No, es que todo ese amor y vibración me contestaba lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces yo ya me estaba empezando a desesperar, güey. Y ya al final, yo no, te lo juro, güey, que yo no quería que ella empezara a decir esas cosas, güey. Que hablar así porque me iba a dar risa. O sea, yo siempre que termino cada entrevista digo, bueno, este, compa Yulay, pues te gustaría añadir algo para terminar esa entrevista. Pues tú ya puedes decir, no, pues nada, sígueme en mis redes o lo que tú quieras. Entonces esa chava dijo, sí, claro que sí. Y que la vibración y empieza a hablarle, güey. No, ya no me aguante, güey. Yo siento que ella se volvió un personaje. Antes eso sí lo hacía con amor, pero ya como vio... Pero no, pero no me reí, güey. No me reí. O sea... Él es buen actor, güey, también. O sea, no me reí, sino es que estaba haciéndole así. Así porque sí me quería reír. Sí, bueno. Pero este güey, el editor, pone mi pinche cámara, güey. Por ese que te dio la del Pérez, ¿no? Y yo empecé a hacerlo así. Pero yo nunca... ¡Ah, no es cierto, mentirosa! No le dije nada, güey. Nada le dije. Entonces yo empecé así, pues ya sabes, ¿no? Cuando uno no te quiere reír, que... Que te puedas hacer eso. O inclusive cuando yo me quiero bostezar. Es una forma, ¿no? Para no faltar... De hecho, en plenos podcast me ha pasado eso. Estoy grabando el podcast y yo... Y quiero bostezar y... Y luego... Así como que quiero estornudar, güey. Pero yo siempre que estornudo, estornudo así. ¡Acho! ¡Namá, güey! ¡Ay, güey! No, sí estornudo así, güey, la verdad. Es más higiénico. Y a veces le hago así... Y a veces como que ven y dicen... Ah, no, perdón. Es que quieren estornudar, pero bostezo. Entonces con esta chava, pues sí, hice eso. Pero ella habló así, güey. Yo no quería eso, güey. Porque yo sabía que es para mamada. Me dijo, ah, pues una plática normal con dos personas. Y este güey pone la zamare. Pinche TikTok ya tiene como 30 millones de visitas en un día, güey. Sí, güey. Sí, pegó machín, eh. Pegó en otros países también. Sí, remangó. Entonces, pues ya la gente... Yo cuando miraba en la calle... Me hablaba así como esa chava, o sea, de carrilla. Sí. Ah, que no me hagan, no me hacen así. Oye, ríete, ríete, me decían. La gente así... Sí, hasta los catrachitos me mandaban mensaje. Y decían, oye, no, estuvo bien curan. Ese pedo, huevón. Sí, sí. Puta, huevón. No, pero sí te pasaste la lucha con la chava de que... ¿Qué sientes aquí? Oh, te voy a dar un taco. No, sí tenía hambre. Es que ese día habíamos ido sin comer, ¿verdad? Pero sí te has estado, por lo tanto, tú de ella, güey, la neta. Al principio no, güey. Pero luego ya, por ejemplo, le preguntaba, oye, ¿y tú realmente hablas con los alienígenas? Y me pensaba, es que yo traigo aquí el amor. Y me empezaba a darle vueltas y no me respondía. Sí, sí, estaba evadiendo, pues, porque no sabe qué contestar. Pues no, no me dijo a mí, güey. Esa parte sí también me quería reír, que ella se subió a una nave espacial. Yo le pregunté eso y a mí me dijo, sí, sí me subió a una nave espacial. Digo, yo, ok. Y esa parte, si el editor hubiera puesto mi cámara, se ve que le hago... Se ve que le hago así, güey. Pero esa parte no la dejó, le dijo a este pinche culo. Oye, pero contigo no se imputó, güey. Pues no, no, le vale madre la morra. Pues ya tenía billete en mano, ¿no? Pues sí, güey. ¿Quién es el pendejo aquí? Sí, sí, sí. El pendejo aquí quedé yo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ah, pues mírate. Y yo fui la que gané. Ya, aunque si nos vamos a ver quién ganó más con el video, pues yo. No, no, pero... La utilidad, hijo. Pues que era quien se llevó su dinero, ella ganó, yo gané. Y aquí los dos ganamos fama. Pues yo creo que después... Es un ganar y ganar, güey. Porque luego la vimos en los premios... ¿Cuáles eran? Ah, en los celios. Los miau, no. Oye, güey, andabas en los celios, ¿no te mirá la verga? Yo sí te vi, güey. Venías con su escolta, el Gus Grimm, un pelón. Sí sabes quién, sí sabes quién, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo le llamabas, güey? ¿El pelón? El Little Wanson. Creo que sí era ese, güey. Es el Little Wanson. ¿Ah, en serio? Sí, güey. No manches, te mando un saludito, mi bro. Ya sé quién es, ya sé quién es. Es chido, es chido, eh. La neta es chido. Y es Cholillo, ¿no? Sí, güey. O sea, debe ser de como de la Sur 3 ese, güey, ese güey, ese güey, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya retirado. Qué tranza, mi Gus. Ah, güey, entonces este. Cayó, cayó un, cayó una campaña con Colgate, mi Gus. Con Colgate. Oye, este, sí, no te miré, güey. No te miré, pero sí miré a la chava. Ah, sí, güey. Y me pasó así, yo me volteé y ya me iba a poner una pinche bolsa de papel, güey. Que se me dio vergüenza, güey. No, yo siento que yo, o sea, a mí sí me cachetea, güey, yo siento, güey. Yo siento que se me da unos vergazos, güey. ¿Por qué? Pues conmigo, güey, fue como más cura, güey. Contigo fui un poquito más serio, güey, pero ya conmigo sí fue más cura, güey. Pues hizo muy viral, güey. Varios del deforma, güey, sacaban varios memes, güey. De hecho, en la calle me decían, oye, tú eres el del que habla alienígena. Dije, sí. A mí también me traían, a mí me hablaban así, güey, me hablaban así. Y luego fíjate que cuando subí ese video, resulta que había, esa chava no pegó. Resulta que había una chava que supuestamente hablaba idioma canino. ¡Ah, no mames! Le hacía así, güey. Y me dijo, no, que no quieres entrevistar nada, sácate. ¡Ah, mames! Y dije yo... Le hacía guau, 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 guau. Sí, 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 güey. Igual hace un puto... Póngate un otro teléfono, si no te enseñara el video, güey. La morra hablaba así, güey. Dije yo, la pensé, dije, entrevisto a esta madre y lo guardo hasta que se haga famosa porque pensé que sí iba a ser famosa. Y no, pero busca, este, idioma canino, mujer que habla... O mujer habla como perro, ¿no? No, mujer habla idioma canino. Yo pienso que esa chava dijo, está, hacemos esto y pego, pero pues no pego. Sí, yo creo que... Es que cuando lo haces con la intención de eso, güey, no pegas, güey. No sé si te pasa a ti que cuando dices, ah, voy a subir este video, quizá ni vaya a pegar, pero es el que más pega, güey. O lo tienes escondido ahí, güey. Sí, güey. Híjole, porque uno... Es importante también cómo uno sube los videos, güey, en qué orden los vas a subir, porque en una semana grabaste cinco videos, tienes que saber cómo... Porque siempre está el bueno y el rival más débil. Sí, lo vas campechaneando. Sí, dices tú, mira, el bueno va a ser este y el más cochinón, pues este. Pero no puedo subir este todavía. Y tienes más videos todavía, pues no, tengo que subir un video bueno porque el último no le fue tan chido. Entonces el siguiente tiene que estar bueno. Y si no le... Y si llevas tres a alguien, lo que le va de la verga, güey, metes ya el top, ya metes el chingón ya para repuntar. Sí, porque no mata el algoritmo. Pero luego pasa, güey, de que no pega, güey. Llevas una racha de cinco videos. Y dices, no, no, llevas seiscientos. No, no sube. Mínimo un millón, mínimo un millón. Y ya hasta que pega, güey. Y ya cuando llega el millón hasta comes y duermes mejor y todo. Oye, sí, es que sí, yo creo que sufres un estrés, güey, y ansiedad a la hora de subir videos, güey. Y eso le pasa a cualquier clave de contenido, güey. Yo creo que sí, no, güey. A todos. Yo siempre veo mis analytics unas cien veces al día, güey. No, tantas, tantas, güey, me mame. Ponle unas cincuenta, güey. No, mame, yo lo he hecho como cuatro veces, güey. No, en serio, ¿cuántas veces tú la checaste? Unas tres. A pelo, a pelo. En las mañanas para ver si no me hackearon. En las mañanas lo he hecho. Ok, ok. Y siempre todos los días reviso que estén todos mis correos, todos mis números telefónicos y mi cuenta. Ah, una vez a mí me pasó ese pedo de revisar un correo, güey, y tener un strike, güey. Y si no volaba ese pedo en menos de cuarenta y ocho horas, me lo iban a clavar, güey. No, pero es que alguien te puede hackear, güey, y ya haber metido el correo. O sea, mucha gente piensa, ay, te das cuenta que te hackean porque ya no puedes entrar al canal. Pero hay veces que ya está el canal ahí, güey, con otro correo, con el de respaldo, y dejan que pase tiempo, güey, para que luego te empinan y ya no recuperas el canal. ¿Por qué? Porque ya tiene, la cuenta ya lo identificó como un correo que ya tiene como de confianza, pues. Y que esa, la sesión en el dispositivo que inició en sesión, ya para que agarre confianza, por eso te hackeen, cambian el correo y tú no te das cuenta. Pero, a ver, aquí cómo saben cuál es tu correo. Por ejemplo, yo en mi canal, güey, el correo del canal, güey, es el único. Yo nunca lo he utilizado para nada, güey. Pero otros güey es que no saben eso. Ponen el correo de negocios y ese mismo es el que ponen para acceder a su cuenta. Entonces, tú ahí al hacker le das el acceso, güey. Sí, sí, le hacen phishing, lo que nos mostraba el H2. Exactamente. Entonces, además a eso, ahorita está pasando esos correos que te llegan. Son un chingo, hay muchas formas de estafar ahorita, de que te vayan a hackear. Una es que te digo, no, soy representante de Nike, Adidas y te empiezan a mencionar marcas y queremos colaborar contigo. Sí, te empiezan a endulzar el oído. Y te mandan un PDF para que lo descargues y acá. No, güey, te voy a contar una bien. Y hay campañas también, perdón. Hay campañas de que, hey, tenemos un juego. Tienes que jugarlo y grabar un gameplay y ahí te empinan también. No, no mames, apenas, güey, me la iban a meter bien recio, güey. Pero fueron unos güeyes que yo creo que lo llevan planeando desde hace días, güey. Porque tú bien sabes, güey, que a final de mes a nosotros nos pagan los de YouTube, güey. Entonces, justamente ese día, güey, a la hora que me pagaron, güey, me marcan los de mi banco. No voy a decir cuál banco porque pues no quiero meterme en pedos. Me marcan los de mi banco. Oye, y funcionó bien, pero muy, muy real, güey. Oye, ¿sabes qué? No quiero que me pases ningún dato. ¿Qué crees? Que te acaban de hacer una compra en Mercado Libre, güey, en un iPhone 8 Plus. Y yo voy haciendo memoria, verga. Un iPhone 8 Plus, ¿quién lo tendrá? ¿Quién lo tendrá? Y te vas pensando, güey. Y mientras tú vas pensando, ellos te van terapiando, güey. Te van diciendo cosas, miren, a ver. Y te van diciendo hasta muchos datos, güey, que son confidenciales, güey. Entonces, ya como que voy agarrando el pedo. Y me dicen, a ver, abre tu cuenta en el teléfono. Y sí, güey, es que se veía muy normal, güey. Yo soy muy desconfiado, güey. Para esto, debo de aclarar, güey, que soy muy desconfiado. Y no soy, sí soy, sí soy pendejo, pero no tan pendejo. Entonces, como que varias cosas se me hicieron muy irregulares. Porque yo tengo registrado el número del banco, güey. Con banco fraudes. Entonces, es un solo número, güey. Y está como registrado. No hay otro número. Entonces, fue un número muy X, güey. Pero me estaba diciendo, es más, hasta me canalizaron con otra persona de fraudes. Y me mandaron un mensaje a mi teléfono. Y me dijeron, meta esta clave en tu cuenta. Y por poquito, güey, caigo, güey. Por poquito, güey. Iba a perder todo el dinero, güey. Todo, güey. Pues me acaban de pagar, güey. Imagínate, te le tenía que pagar a todas las personas, güey. Y yo, ¿de dónde, güey? Les voy a pagar. Ya no, me iba a endeudar bien cabrón, güey. Yo creo que ahorita, güey, estuviera derrotado, güey. Pero por poquititititito. Hay personas que este trabajo de campo de investigación lo llevan haciendo días. Días, días. Hasta en mi Instagram lo postee, güey. Porque haciéndome estafando. Sí, sabes que hay mucha gente que sube sus testimonios. A mí me hablaron del banco y me robaron todo mi dinero. A mí me andaron robando todo. Ah, pues hay gente. Pero es por eso, güey. Nomás que ellos dicen, no. Me marcaron. Pero no les pasé ningún dato. Ni madre, güey. Tenga tu sarro y no te diste cuenta. Y te empinaron. Y no te quieres ver tonto. Y dices, tú haces un video porque el banco no se quiere hacer responsable. Porque, pues, es tu culpa. Por eso ellos dicen, no. No me llegó ni nada, ni un correo. Estuvimos en el teléfono platicando. Y en segundos me bajaron. Ni madre, no funciona así, güey. Ellos no son adivinos, güey. Para saber eso. Si ese fue el punto, pues, ¿para qué te marcan? Mejor, pues, si yo sé todo, pues, nomás lo hago y ya. O sea, es mentira, güey. Hasta te aplican el... También te lo aplican en el cantadito. Señor Muro, buenas tardes. Le hablamos aquí de Banco Azteca. Lo que pasa es que le acaban de hacer un fraude de una tarjeta de contaminación. 8-8-5. Usted lo acaba de realizar. Es que son muy claritos, güey. Sí, güey. Sí, sí. De un call center muy bien entrenado. Yo creo que es uno de los call center de fraudes mejor hechos, ¿eh? De verdad. Yo estuve a puntito, a puntito. No, pues, es que por teléfono tienes que hacer nada, güey. Al menos que reportar y ver al número del teléfono de tu tarjeta. Güey, me dijo, hasta me dijo, no me pases nada. No quiero que me pases nada. Pues eso. Nadie te debe de... Me dijo, nadie... Aquí nadie te va a pedir nada de información. No, no, pero nomás... Pero sí mete un código. Güey, pero sabía mi nombre y sabía la fecha, güey. Sí, pero son trabajadores de banco. Pero sabían justamente que ese día nos iban a pagar, güey. Y la hora, güey. Porque a la hora de que cayó la transferencia, güey, de Google... Madres. Esa madre cae en la mañana, ¿no? Fue, por eso, güey. Fue en la mañana, güey. Sí, porque ¿a qué hora te viene cayendo el pago a las 9 de la mañana, más o menos? Como a las 10, güey. 10 de la mañana. Y a las 11 me quisieron hacer el fraude, güey. Y por poquitito, güey. No, yo estuviera así, güey. No, mami. Me hubiera tirado al alcohol. Sí, a mí lo de los podcasts me cae a mi cuenta de Google. Y sí, más o menos como es ahora, güey. 9 de la mañana, 10. Y así ibas allá en frontera, en otro lado, que sea otro horario, pues nada más restale las 2 horas, 8 de la mañana, 6. A ver, a ver, a ver, migus. Vamos a cambiar de tema completamente. Ya llevamos como un año del último podcast que hicimos. Me gustó mucho. Pero yo creo que ya has hecho como unos 300, 400 podcasts. Sí. A ver, cuenta algo. Yo siento que te ha tocado desde el güey que no te pone atención, desde el güey que está así con el micrófono, desde el güey que quiere ir a orinar, o el güey que huevo... ¿Quieres orinar, güey? No, no, no. No, 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 pero sí te ha tocado de todo, ¿no? Me ha tocado uno de un güey que no se quiere poner los audífonos. ¡Ah, ya, ya, ya! Bien mamón el cabrón, ¿eh? No, cierto, no. No, no, es, pues, bueno, lo importante es que los tenga yo en realidad. Sí, 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 para monitorear. Es que yo, fíjense que me acomodo más, es que escucho aquí el audio. Yo grabo voz en off en los videos de policía. Grabo así los videos y no me acostumbro, no, no, no. Tienes que dejarte uno así. No, ni eso, güey. Es que, mamón, cuando cantas, cuando cantas, a huevo tienes que escucharte, por eso mucha gente le hace así. Graba su canción y se queda uno a huevo, güey. Sí, man. Sí, para que puedas afinar bien, güey. O sea, sí como que cantar con esos no se puede. Y mucha gente tampoco hablar con los audífonos no se da. Por ejemplo, yo no puedo hablar por teléfono con los AirPods. No puedo, güey, porque te silencian el sonido, güey. Se lo puedes quitar y todo, pero ya. Sí, eso es un pedo, es un pedo. Están chidos esos, ¿eh? Sí, de acuerdo. A por eso son de buena calidad. Y no, porque vas caminando y pasan los carros y no los escuchas, güey. A ver, me estoy volviendo loco, ¿qué? Ya como una especie de ansiedad. Alguna vez el buen Gus me dio un consejo y lo he tomado. Esa vez que me dijiste, güey, inviértele a lo que te deja, güey. Y aquí hay claro ejemplo de que el Gus se fue actualizando y ya tiene de los mejores fierros. ¿Te acuerdas cuando me dijiste, güey? Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Y si sigue este mi consejo? Sí, güey. Pues es que siempre cometemos ese error, güey. De a huevo, güey. Vamos iniciando un proyecto, güey. Un negocio. Y tenemos el negocio chido, güey. Y queremos inyectarle del negocio chido al negocio pedorro, güey. Y eso es un gran, gran, gran fallo. Entonces Gus me dio el consejo y lo seguí. Y pues ahorita me he fallado, güey. Es lo que me pasa a mí también con mi barbería, güey. Y yo he visto otros youtubers que, no, pues que voy a hacer mi peluquería. O voy a hacer mi negocio de tacos. Pero están equivocados, güey. O de ropa. Ahí lo hablo con total, sin censura, güey. La neta, hay veces que un creador de contenido no tiene tiempo, güey. Entonces, no. En un negocio lo debes, debes ser como tu hijo, güey. Debes de apapacharlo, debes de cuidarlo, debes de ver si le hace falta algo, güey. Si de repente la armonía laboral le hace falta algo, pues tú debes estar ahí así, güey. Y como creador, la neta, es uno de los mayores errores que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es asociarte con alguien que ya sepa. Y lo administre. ¿No, güey? Sí, sí, algo que sí. Y tú, en tu caso, pues tu jefe, me imagino que no te está hablando para decirte, güey. Vendí tantos colchones, ¿qué hago? No, 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 no. Ya se la sabe. Es lo bueno, pues, de que tengas alguien que te resuelva los problemas. Sí, sí, sí. Aparte, con mi jefe lo entendemos bien de corazón el separar la familia con el trabajo. Cuando nos metemos así, hablar así como de negocios, pues ya no somos papá, hijo. Ya somos como, pues vamos a echarle ganas, a ver qué pedo, a ver, tras, tras, tras. Igual con todo, con todos, con todos, güey. O sea, pues hay momentos, güey, donde hay que echar desmadre y cotorrear, güey. Pero hay momentos donde debes de ponerte serio, güey. Y, pues, decir tal cual cosa es que quieres, güey. Sí. No, pues ahora sí que, ahorita que estábamos hablando de los consejos que nos damos, este, nos, entre youtubers siempre es bueno tener eso, güey. Sí, no perder el ego, güey. Digo, perder el ego, güey. Ajá, sí, sí, porque si vas, si quieres ser un quedador de contenido, güey, no tiene que haber ego, güey, güey. Sí, no, no, no. O para, por ejemplo, en este caso tú, muchos de tu contenido depende de otras personas. De que la señora de las tortas, o que si vas a grabar con el niño del Oxxo, o que si vas a grabar con... Es de que ellos quieran, güey. Entonces, imagina, supongo que has querido grabar con alguien que no se pueda, que la persona no te ha dicho que no, o sea, es el que la Virgen le habla. Entonces, no te lo puedes tomar personal eso, güey. No, 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 es que es parte del medio, es parte del negocio. Quiero grabar con, por ejemplo, Carly Ruiz. Y, pues, la chava ya no me contesto, no me contesto, no quiere. Entonces, no te lo puedes tomar personal. Sí, y aparte no te lo debes de amputar, güey. Pues, es par, pues, no quiere, pues, no, güey, no es a huevo, güey. Y si cuando quiera, pues, si todavía quiero, pues fíjate, pues, no puedes decir, no, 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 pues, ahora ya no quiero. Yo no me puedo amputar con Cristiano Ronaldo porque no quiere salir en mis videos, güey. Pero porque no querrá. Sí, pues, sí, exacto, güey. Es lo que muchos creadores a veces no entendemos ese pedo, güey. De que, pues, si no quiero la colaboración o si no quiero grabar contigo, pues, no pasa nada. Pues, hay un chingo de creadores que a mí me han bateado y no, no es como que me lo tome personal, güey. O sea, creadores o restaurantes y o lugares así donde tú quieras. Oye, güey, a eso voy, güey. No te ha pasado, güey. Yo siento que pasa, ¿no? Es muy cabrón que los que van iniciando o los que tienen poquitos seguidores son más mamones, güey, de los que, pues, ya son top, güey. Sí. Pasa muy seguido, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué, güey? Pero son nuevos famosos. Cagadas, unas cagadas. No sé, o sea, yo les digo los nuevos famosos, güey. Sí, pasa. Así les digo, o sea, no sé, güey, o sea. No os pegan uno que otro video y ya. Sí, sí, sí. O tan guapillo y ya. Antes sí, 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 sí. Luego sí me ha tocado, güey. No voy a decir nombres porque, pues, no, no, no. Eso no está tan chido decir los nombres, pero sí, es muy normal. Yo siento que hasta en las chambas, ¿no, güey? Sí. Que el güey que es chalán se siente más acá que el dueño, ¿no, güey? Cuando entras a Gucci, los vendedores a veces se sienten más, se sienten acá. Sí, se sienten un culo, ¿no? Sí. Yo gano más acá con yo. ¿No es cierto? Oye, güey, bueno, ¿y cómo le haces para contactar a, pues, si vas a grabar en un restaurante? Por ejemplo, estaba viendo que grabaste en, con la maña, en la sierra, ¿no? En la sierra. ¿En dónde fue Cosala, no? No, no, en Tamasulo, ¿dónde chingos era? Era, pues, dejámoslo así, dejámoslo así que fue en Sinaloa. Para esos lados, esos terrenos peligrosos, ¿no? Entonces grabaste con un convoy, un agente armada y luego de repente estás grabando con el manguero y de repente te vas a grabar otra cosa que unas tortas. Sí, sí. Ahí le vamos caprichando. Ah, sí. Ese tipo de cosas, güey, ¿tú cómo consigues eso, güey? ¿Tú les hablas o tu manager o quién? Mira, pues, se va dando, se va dando poco a poquito. Obviamente no puedes decirle, oye, pues, ir con personas así y decírselos así de frente, ¿no? Pues, primero debe de haber una investigación, primero debe de, pues, sí, debe de haber una investigación y no es como que se pueda tan fácil, güey. Y, pues, no hablar también de más, güey, ¿me entiendes? No decir que tú conoces a estos, que tú esos. Si a mí me preguntan, güey, en cualquier persona, güey, yo jamás les voy a decir, güey, yo los conozco, güey, yo no los conozco a nadie. Tú pregúntame, yo no los conozco, güey. Porque, pues, siento que en cualquier lugar, güey, la borrega, pues, no, 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 no cabe, ¿no? Aunque, aunque fuera quien sea, güey. Si tú me confías algo, güey, no, 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 no te lo, no te lo voy a, no lo voy a decir, güey. Sí, pues, eso pasa, güey. Ok, entonces, este, a lo que entiendo es, pues, puede ser que, oye, güey, yo tengo unas tortas, cállale a grabar cuando quieras. Te lo ofrecen. Si tú lo quieres, mandes al manager a que hable. Por ejemplo, con el así o más. Al así o más. ¿Tú fuiste? ¿O mandaste? No, es que tenemos como un grupo, un grupo que le llamamos hasta de inteligencia, ¿no? Ok. Entramos el de WhatsApp y entonces. Y le mandaron el recado. Somos varios, ¿no? No, y, y, por ejemplo, yo le mando mensaje u otra persona le manda mensaje que es parte del equipo y ya se va haciendo, se va haciendo, se va organizando. Eh, hasta que se haga el rumor, te está buscando Yulay. Ajá, ajá, exacto. Y ya, pues, yo también le mando mensaje y ya, pues, nos contestan y ya, ya le caemos. ¿Y para encontrar gente como memes viejos? Por ejemplo, el de Noni Mergas. El Noni Mergas. ¿Está para encontrar ese verga? Ah, nos ayuda mucho la gente en Instagram. La gente nos ayuda, nos apoya. Dicimos, oye, ¿conocen a esta persona? Ah, y me dicen, no. Muchos ya sabes que, no, es mi tío. Ah, es mi primo. Ah, vive a mi, eh, vive a dos, tres casas, a dos, tres casas de mi casa. Y, pues, así se va dando, pero nosotros pedimos pruebas. Oye, pues, a ver, mándanos una fotito. Y ya, si, si lo encuentran, les damos una feriecita, güey. Sí, pues. Les damos un billetito a la gente que, que nos apoya. Y también al, al entrevistado. Ah, sí, güey. Sí, 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 sí. Si tienes alguna cifra de cuánto hayas dado a alguien, en verdad, no, no, no a fulano leí tanto, sino. Bueno, no, ajá. He dado desde veinte mil, diez mil, quince mil, cinco mil, hasta tres mil pesos, güey. ¿Cuándo es cortito, güey? Tres mil. Lo máximo que has dado son veinte. Veinte mil, güey. Son veinte balas. Veinte mil pesos, güey. Ahí, ahí a la gente. Pero, pues, yo siento que, pues, es un ganar-ganar, ¿no? Sí, no, pues, a huevos sí le vas a recuperar. Sí, sí, sí. Te pierdes y no pegas, no pega el video, güey. Sí, porque, por ejemplo, ¿te gastaste cuánto por las doscientas pizzas? Ah. En hacer ese video. Fueron, fueron ocho mil, valen ochenta y cinco, fueron como... ¿dieciséis? Sí, como casi diecisiete mil pesos, güey. Lo que te, lo que uno, y aparte no nomás son los dieciséis mil, sino lo que le pagas al editor. Ah, sí, sí, sí. Una lanita, entre los dos o tres mil pesos por el video, y luego más aparte las gasolinas. O sea, a lo mejor sí te gastaste los veinte. Sí, sí, sí. O más. Y, pues, a lo mejor no siempre lo recuperas. Mira, este clip puede quedar en TikTok. Y ahí lo puedes meter ahí. No hay problema que lo metes en edición. Pero ahí les va. Yo, en promedio, en un video de YouTube, nos gastamos... Que no apoyando a la gente, sino en grabarlo, güey. Nos gastamos como unos quince mil pesos en cada video, güey. Nada más en grabarlo. En grabar un video. Ya, ya, todo, güey. Todo, todo, todo. ¿Por qué? ¿Por los sueldos? ¿Por qué, mira? Sí. Por sueldos, gasolina, viáticos, güey. Edición, postproducción, güey. Si no es un poquito más de quince mil a veinte mil pesos, güey. Es que es un chingo de dinero. Y luego... Y eso es creo que el estándar, güey. Porque hay veces que nos gastamos mucho más dinero, güey. Que hacemos, por ejemplo, un Chacas vs. Mis Reyes. Nos gastamos mucho más dinero, güey. En uno de esos, ¿cuánto te gastas en un Chacas? Como unos veinticinco bolas. Es que es muy caro. La neta, si ustedes tuvieran la idea de un video musical, se vieran gastando como cien mil pesos. ¿Pero por qué es tan caro? Una, porque se ocupa gente, güey. Güey, gente. Hay veces que yo voy a grabar solo y aún así me gasto en los vuelos, güey. O en comidas, o en hospedaje, güey. En edición, güey. En regreso, güey. En que, pues, ya fuiste a comer, pues, le paga la comida de todos, güey, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y el que te edita es el Maya? Sí, sí. Son varios, güey. Son varios, son varios. Pero el Maya es el productor, güey. Es como que le da el toque maestro, güey. Aparte, siempre nos hemos llevado muy bien, güey. ¿Y a él le pagas por video o es socio? No, él no es socio, güey. Le pagamos por video. Y, aparte de una comisión, güey. Cada mes. Ah, pues, sí. Así para que se motive. Pero antes, se siente también bien bonito ver a cómo todo el equipo, güey, que se compre sus cositas. Por ejemplo, el Mayita ya sabe su barbería. Ya se compró su carrito. Ahorita se acaba de, bueno, se acaba de aliviar junto con su esposa. Van a tener un bebé. Digo, ya tuvieron un bebé, perdón. Y se siente bonito, ¿no? Que, pues, tú eres parte. O, bueno, no, no eres parte. No sé cómo lo podría decir. Pero se siente muy bonito. Muy bonito ver que, pues, el trabajo de YouTube alcanza para todos, güey. Yo podría decirte, güey, que YouTube ha alcanzado como para unas 200 familias, güey. 200 familias, güey. Que ahorita, pues, chambean, güey. En diferentes áreas, güey. Por ejemplo, en los colchones, güey. En Chico Malo, güey. Haciendo las mismas prendas, güey. Bueno, son como, son familias como indirectas, güey. Trabajos indirectos. Pero se siente muy bonito. La neta. ¿Ahorita cuánto gente traes detrás de tus videos? ¿Son dos camarógrafos? Hay veces que son tres, hay veces que son dos, o a veces yo solito. Va dependiendo del video, güey. Pero hay veces que hasta somos cinco, güey. Por ejemplo, en el Chakas vs. Mis Reyes, éramos cinco, güey. Y cada quien con su... O sea, tú cuando contratas a un camarógrafo, ¿tú compras la cámara o ellos deben tener su equipo? No, nosotros tenemos los fierros. Ah, ¿todo es tuyo? Sí, todo es nuestro. Es que yo siento que te ahorras un chingo de dinero. Dinero, pero ¿cómo? Ah, o sea, de contratar a un güey que ya tenga su equipo. Y rentarlo, güey. Vi la otra vez que rentar un dron te salían 10 mil pesos diarios. No, mames. Un dron vale 27, güey. Ah, pero o sea, 10 mil pesos diarios, pero ya con el... Con el... El que lo maneja. Ajá, sí, con el piloto. El piloto de seguro nomás le dan 500 pesos y todo se queda a la agencia, ¿no? Sí, güey. Es lo que estaba viendo que esa madre es un negociazo. Sí, güey. Ellos, pues, que también sacas un permiso para poder volarlo y te venden imágenes. ¿Quieres imágenes del ángel de independencia? Que tenemos estas imágenes. Para que las... Son nuevas. O sea, son... O sea, nadie las ha usado. Ajá. Es por si tú lo quieres meter en un video musical. De que estamos en México. Y el ángel de independencia acá. Pero esas tomas ellos ya pagaron por eso. Por los... Te venden los derechos. Y es bueno el video. Nomás lo puedes usar tú y ya. Esa sí no sabía. Esa toma es del ángel y esa toma es del mirador latino. Lo volamos. Y ellos ya pagaban hasta una feira porque están prohibidos volar drones. Por ejemplo, ¿aquí no se ve en México? Sí, güey. Aquí en el ángel no, güey. Creo que no se levanta, ¿no? Sí, güey. Sí. Aquí que voy a pedir permiso me lo van a dar en un mes, güey. No, sí. A ver, obviamente sí hay que tener las precauciones, güey. Pero pues... Obviamente no vamos a volar más de 100 metros. Entonces... Sí, son muy estrictos. Y lo entendemos. Es el pedo, ¿no? Oye, el estilo de edición que tienes... ¿Viene idea tuya o es idea de este Maya? Mira... Fue... La neta, la neta. El tipo de edición. Primero se la robamos a Luisito Comunica. Yo creo que él fue, junto con Facundo, uno de los grandes creadores, güey. Que yo admiro, güey. Y digo, pues, güey. La neta, pues, editan chido. Después fue evolucionando un poco, güey. Yo le metí de mi mano. Yo antes editaba, güey. Edité como unos 200 videos míos del canal, güey. Entonces, pues, ya tenemos ese estilo, ¿no, güey? Ya cuando... Los últimos videos ya no tenían nada que ver con Luisito Comunica. Pero sí le seguí como a la escuela que traía ese güey, ¿no? De todo bien rápido, ágil. Que no aburriera, güey. Después, Maya como que lo absorbió, güey. Y ya le dio otro estilo de vida. Yo le digo, güey. Pues, tú tienes libertad creativa, güey. Tú dale. Tú eres el vergas, güey. Tú eres el chingón. Y, pues, sí le da, güey. Es que tus videos empiezan como un estilo, como tráiler de película. Andas, andas. Como un estilo tráiler de que lo que vas a ver... Sí, sí. ...las partes más importantes como para agancharte. Simón. Y yo... Es que llevo una estrategia, güey, para enganchar a la gente, güey. De que, mira, pues, lo que va, ahí te va, lo que viene. Entonces, pues, sí es parte de... Sí, para convencerte de que veas el video. Sí, sí, sí. Y por eso la gente... Eso también, no tienes una idea cómo ayuda, güey. Para que la gente quiera ver el video. Pues, no, que chico malo, andamos aquí atrapando criminales. Pues, vas a agarrar la toma en la que tienen el balazo. En la troma en la que tienen los güeyes en el piso. Para que tú digas, quiero ver eso. Y ya este güey le mete un estilo como que... Pone frases de que estamos ahorita en lugares más peligrosos. Y ya, hay otros carros y la chingada. O sea, es como un tráiler, güey. Entonces, ya empieza tu logo. Y ya, pues, amigos. Amigos. Y ahí ya no puedes salirte del video, güey. Al menos yo veo tu video y ya no me dan ganas de salirme. Porque ya quiero, güey. Quiero verlo. Sí, es el gancho, es el gancho. Pero yo siento que ya vamos a cambiar, güey. Porque ya llevamos mucho tiempo haciendo eso. ¿Con eso? Ya vamos a cambiar. Vamos a darle otro giro. O sea, de repente sí sientes que a veces te enfada esa edición. No me enfada, güey. Pero siento que a la gente, güey, va a llegar un punto de... No, mames, es lo mismo, güey. Es lo mismo de lo mismo. Entonces, hay que ir cambiándole. Hay que ir evolucionando, güey. Pues, bueno, sí. Pero, pues, también si son cosas diferentes. Pero si todo el tiempo estás haciendo chico malo, pues, a lo mejor se aburre. Pero, pues, si te vas a grabar las tortas del chavo. Es lo chido, güey. Es lo chido que nosotros hacemos de todo, güey. Ajá, si te vas a grabar las tortas del chavo. Y luego te vas a... De que nos dejaron entrar a Teutihuacán a los Tunas. Sí, güey. Si está bien, si merece eso, güey. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de cosas de que... Pues, no sé. A ver, ¿qué se te antoja grabar ahorita, güey? O sea, ¿qué te gustaría? Ahorita, güey. Yo siento que sí ya a partir del siguiente año yo ya voy a emigrar, güey. Ya voy a volar para otros países, güey. Primero, Diosito, a ver qué transita. A ver qué transita se da. ¿Para dónde? Vete a Japón, güey. Es lo que quiero, güey. Justamente. Vete a Japón. Me quiero ir a Japón, ¿no? Yo la he ido a Japón. Ahí con los japoneses, ¿no? De que cómo es la comida aquí. ¿Qué transita? Sí, cómo es la comida y lo que otros han hecho. Pero yo sé que vas a encontrar un estilo. Ajá. Algo que nadie haga, güey. Yo parece que cuando fui a Japón, güey, yo hacía videos, cuando hacía mis vlogs de viajes, yo hacía lo que nadie quería hacer. Yo siempre he ido como que de lo que nadie quiere hacer, yo lo voy a hacer. Sí, yo soy muy fan de Wuskri. Yo veía acá el Mil Aeróticos, pero en Japón. Ajá. De que las tangas de las japonesas y que las viejas de allá. Ay, pero no voy a decir que comiendo comida en Japón, no es mi estilo, güey. Igual hasta en los podcasts, pues se da, güey. De repente hay gente que no se anima a nadie en el entrevistario, pues yo sí me voy a animar. O gente del tipo de gente que tú entrevistas, que andabas ahí en Culiacán. Yo también siento gente así, güey. No, que yo me dedicaba a robar o me dedicaba. Pues vamos a una plática entonces. Y pues a mucha gente a veces. Sí, yo veo que lo que tú le quieres dar es dar voz a cualquier tipo de gente, güey. Ya sea el patrón de construcción hasta el chalán, ¿no? Exactamente. No, sí, al chalán y de todo, güey. Mi podcast es bien variado, güey. No creas que me voy nomás por la comedia. O que me voy por hablar de los narcos. Uy, las pistolas. El último podcast que fue muy diferente a todo lo que he hecho. Fue una historia de una chava que contaba que su mamá la trataba mal y que la hiciera bien posible. Mamá narcisista, mamá monstruo se llama el podcast. Mamá monstruo. Y es algo totalmente que nadie había hecho. Y debe de haber muchas familias así, güey. No, me funcionó, cabrón, güey. Ni chava famosa y es un tema que no vas a ver otro podcast invitando a una desconocida a un canal grande. Que mi canal es uno de los podcasts más escuchados y que se animen a invitar a alguien que no sea famosa, güey. Sí, sí, sí. Eso tiene un valor muy importante, güey. Y fíjate, eso es algo que mucha gente no me va a dejar mentir. Yo no estoy diciendo que tú creaste a esa gente ni que a la fama se le deben agradecer yo el like. Pero se me hace muy raro como gente que primero sale en tus videos, luego la veo bien famosa, güey. Lo vi con la chava esta, la esposa de Santa Fe Clan, que la empecé a ver en tus videos. ¿Verdad? Ah, ok, Mayanazor, sí. Primero empezó que, sin más, no me equivoco. Fue una casa de terror. Una casa de terror y después la de las fresas contra las chacas. Simón. Donde ella pues se tira, ¿no? Entonces, de ahí por alguna razón se empezó a ser más famosa. No quiero decir que, a lo mejor si es por tu video, a lo mejor no me lo vas a querer reconocer. Pero pues ya la chava se casó con este muchacho y pues ahorita la chava es súper famosa. Que de hecho le hicimos una invitación y ya se aceptó a la chava. Ah, qué chido. Es muy chido. No más que cuando le invitamos estaba con eso del embarazo. Ah, ok. Pero ya le habíamos invitado. Es bueno, andale. Entonces, después veo que el papá millonario, yo entrevisté al papá millonario. Entonces, yo lo vi primero contigo. El H2 también, güey. El H2 también. Y se han hecho famosos, güey. Al papá millonario se ha hecho famoso también. Eh, la chava esta de la bella cat. La gatita que le gusta el mambo. Ah, pero la bella cat yo ya era famosilla. Ya era famosilla. Pero no tan famosa como ahorita con la... Con la gatita que le gustó. Yo la primera vez que la vi fue en tu video. Simón. O sea, ya que la morra ya pegó, machín. Entonces, después si ahorita ya pegó. Pero a lo que voy, no quiero decir que a lo mejor todo se les lleva la fama a ti. Pero mucha gente. ¿Quién más ha salido desde tú? Ah... Así no se me ocurre a nadie. Pero a ver, déjame que hago el cálculo. A ver... ¿Ustedes se acuerdan? A ver, ¿qué dice el público? Al Beli, Beliciense. Beliciense. ¿Quién más? El comandante, pero el comandante siempre ha salido con nosotros. El comandante Piox. Sí. El comandante ya voló, mi comandante. ¿A dónde? Ya voló, ya va a querer su contenido por sí solo. Ya, obviamente somos primos y somos compas, ¿no? No, no, estamos peleados, ¿eh? Por si de repente ya no nos ven juntos, pues ya voló, ya iba a hacer sus videos él solito. Pues está bien. Está bien, yo lo veo bien. Es parte, es parte del crecimiento, güey. Para que luego no digan que ahí es la sombra de Yulay. Porque la gente le viene culera y luego empieza a decir... Ah, sí, ha de ser muy culero también eso, güey. Por ejemplo, con el Julio César Chávez y el Julio César Chávez Jr. ¿Su hijo? Yo siento que es parte también de eso, de que siempre vives detrás de eso. No, es muy difícil dar el santo, ¿no, güey? Pero yo me sentí orgulloso, güey. Ah, yo también, güey. Yo me sentí orgulloso de que mi jefe fuera bien verga, güey. Yo sé la mamara, güey. Ja, 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 ja. No, o sea, no. Sí, güey. No, no, sí te entiendo, sí te entiendo. Y yo hablara de él, güey. Si me invitan para hablar de él, pues yo me voy a expresar bien de él. Porque siento que un buen padre va a hacer eso. ¿Sí me entiendes? Pero es que también no hemos comprendido ese pedo, güey. No nos hemos puesto en sus pies, güey. De que la gente lo está atacando. Ah, jamás va a ser como tu papá. Ah, tu papá. Pues no, pues él lo empezó. Yo le decía, pues no, güey. Pues claro que no, pues él empezó el negocio. A menos de que yo me dedique a otra cosa que no sea eso, güey. ¿Y sabes cuál es el mayor ejemplo, güey? El de Rocky. Es una película, el de Rocky. Creo que es la 4, güey, con su hijo. Le da una plática bien emotiva, güey. De que siempre le echaba la culpa a su padre, güey. Por eso, por ti nunca triunfé. Por ti nunca hice esto. Y él dijo al Rocky, no, pues nunca debes echar culpas, güey. Porque realmente no fue por mí, sino fue por ti. Pero no vemos ese lado, güey. ¿A poco tú no crees, güey? Si tú tienes un hijo, güey. Y eres guzgri, güey. ¿No crees que cuando empiece a crecer y le empiecen a atacar, güey? De que tú nunca vas a ser igual que tu papá. Tú quieres ser lo mismo. Vas a vivir una sobra, güey. Vas a sentir culero, güey. No es que no nos ponemos a pensar eso, güey. Y está feo, güey. Pues no lo veo así yo, güey. O sea, ahora sí que nadie experimenta en cabeza ajena, güey. La mujer te puede decir, no, yo pues no sé. Yo pienso que debe de haber un problema más. O sea, otro problema de que el mismo padre... Yo pienso que si el hijo está complejado por eso y que es porque el mismo papá también le hizo ver eso, güey. Yo pienso. Tienes razón, güey. A mi hijo el mismo papá... Tienes razón. ...le dio esa inseguridad. Sí, yo entiendo tu punto bien, güey. ¿Por qué? Porque si yo a mi hijo se la mamo... Sí, te entiendo. Sí, sí, sí. Si yo lo idolatro, no, mi hijo, usted es una verga y va a ser más chingón que yo, él no le va a molestar que la gente le diga eso, a mi punto de vista. Pero si fracasas, güey... Pero papá está muy pendejo, güey. Es que si vienen de donde mismo, güey, esa madre se hereda también, güey, lo chingón se hereda, güey. Ya sé, güey. Yo como vi a tu jefe, güey, lo vi un jefe, vato movido, güey. Mi jefe es chidito. Mi jefe es lavanda. Entonces tú tienes eso también. Entonces yo pienso que se hereda, güey. Si tú quieres llevar el negocio de los muebles, si no fueras yo youtuber, a lo mejor vendirás muebles. Sí, güey. Porque es lo que viste, güey. Y muchas veces cuando eres drogadicto es porque tu papá fue drogadicto. Muchas veces. Entonces tú vas a llevar siempre el patrón, güey, que lleves tus jefes. Entonces por eso yo pienso que ahí, yo pienso que es la relación, güey. Porque sí, precisamente en el podcast este de la mamá monstruo se hablaba de eso, güey, de la envidia de que los papás le tienen a los hijos, güey. Que existe la envidia entre padre e hijo, güey. Sí, güey. Que a lo mejor no es tu caso, ni el mío tampoco, pero sí existe. Sí, güey. Yo siento yo que por eso hay esos problemas. Sí, güey. Debe ser muy feo, güey. Tu misma familia, güey. Es que si no tienes la confianza con tu papá, güey, no la puedes tener con nadie, güey. ¿A quién te acercas, güey? Por eso te digo. Entonces yo pienso que cuando están así, ay, que yo no voy a hacer la sombra de mi papá. Pues yo no, güey. Yo en lo personal, digo, yo pienso que sí me he sentido orgulloso. Y yo hablara. Porque a lo mejor si yo entrevisto a tu papá, si yo lo sentara aquí, a lo mejor va a hablar puras cosas. Bueno, no, mi hijo se la rifó. Y andaba perreando. Sí, 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 sí. Y él sí va a hablar. Y a poco a él le van a decir, ah, pinche viejo. Imagínate ahora al revés. Ah, mire, usted es un fracasado. Porque su hijo sí pudo. Y usted no. Pues mire, es más joven que usted. Y él tiene más. Entonces, ¿me entiendes? Sí, sí, estoy entiendo tu punto. Es que sí es una controversia, ¿no? Pues varias ideas, varios puntos de vista, güey. Que dices, verga, ¿cómo podemos solucionar este problema, güey? Ahora sí que es con terapia, ¿no, güey? Exactamente. Sí, güey. Y tú con tus hijos, güey. Sí, ahorita, ahora que me dices tú que el ejemplo de mí. Si tienes hijos, güey. Y a lo mejor, no sé si sigas siendo youtuber. O vas a seguir siendo figura pública, vas a ser toda la vida, güey. Sí, ¿crees, güey? Sí. Eso, fíjate, cuando me lo voy a poner a pensar, güey. No lo puedes dejar esto, güey. Porque ya es tú, para lo que tú naciste, güey. Tu vocación. Entonces, a lo mejor ya no vas a estar haciendo YouTube, pero puedes estar haciendo otras cosas documentales. Güey, como yo ya le gusta, en muchos negocios, vas a ser el patrón Yulay. El patrón Yulay. Exprimiendo, eh. Ay. Badabun. Badabun, ¿no? Yulabun. Yulabun. O sea, una empresa, pues. Ah, ahí te va. Regresando un poco a los temas de los creadores que se han vuelto muy conocidos, que han salido en los videos, güey. Yo siempre les doy un consejo, güey. Es que si se van a hacer ustedes famosos, si ustedes se van a crear un canal, güey, jamás lo hagan con otra persona, güey. Porque siempre hay pedos, amigos. Pues, hasta en las mejores familias siempre hay pedos. Que porque tú llegaste tarde, que yo estoy echándole más ganas, jamás hagan un negocio o creen un canal de YouTube o estén intentando un proyecto en internet con otra persona, que sean una mancuerna. Muy pocas veces ha salido, como es el caso de la cotorresa, ¿no? Que ellos son top. Yo creo que es el único caso, güey, que se ha mantenido, güey. No conozco otro. Si ustedes lo ponen en los comentarios, pues, estaría chido. Pero es un consejo que les podemos dar que jamás creen un proyecto con algún familiar o con algún amigo porque siempre se pierde eso. Y pierdes un familiar, pierdes un amigo, güey, por crear un... Ese, pues, es muy normal. Viene de una inseguridad que uno trae de... Oye, pues, hacemos un canal. Yo y mi primo hacemos un canal. O yo y mi hermano. O yo y mi compa vamos a hacer un canal. Y viene eso mismo, o sea, es igual como... Oye, es que el lunes vamos a ir a pedir trabajo yo y mi amigo. O sea, es lo mismo, güey. Vamos a ir a pedir trabajo. Vaya, usted es solo, hijo de su pinche madre, digo yo. Sí, debes aprender eso que ya estás huevudito. Ya vete a chambear solito. Es lo mismo. Pienso que el canal viene de una inseguridad que no lo quiere hacer tú solo, güey. Ah, ok. Sí, a huevo. Sí, ya somos huevuditos, amigos. O sea, tienes que animarse a, como dices tú, a que hagan sol las cosas, güey. Así no le vas a rendir cuentas a nadie más que a ti. Ya cuando contrates gente, pues ya va a ser. Ya que crezca, güey. Porque ahorita yo siento, güey, que hay una sobrepoblación de creadores de contenido, güey. Sí, güey. Un puta madral, güey. Sí, yo no lo veo como competencia ni... No, es que sí es competencia, güey. Si crees, güey. Es que ya está más difícil que la gente... Pues tenga el tiempo de ver, ¿no? Tenga el tiempo, tenga el tiempo. Tenga tu atención, güey. Afortunadamente... O sea... No te afecta a ti ni a mí. Pero ¿a poco tú no pensarás? A ver, ¿veo a la Domelipa o veo al Gusgri? Pues no así, pero... O sea, es competencia no directa, pero sí es competencia al final de cuentas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Porque hacen lo mismo, pues arriba los homos, como dicen. Entonces, yo siento que sí, güey, porque pues a lo mejor... Así como yo ahorita hago podcast antes de hacías bromas, entonces... Tú haces documentales y antes de hacías bromas también. Sí, güey. Entonces no se iban a imaginar que te ibas a actualizar a eso. Entonces, ahorita eres la competencia de los creadores que hacen contenido parecido al que tú haces. A ver, mi Gusgri. ¿Quién es su competencia directa en los podcasts? ¿Será la Cotorriza? ¿Será Roberto Martínez? ¿Será wherever tomorrow? ¿Quién será? Competencia. Pues es que... Pues yo pienso que por ser podcaster, pues son competencia. ¿Verdad? Pero en contenido no es competencia. Ok, sí, sí, sí. Porque el contenido que hago yo es original. O sea, no... Bueno, sí, sí, sí. O sea, lo que voy es que yo no lo ando copiando a otra persona, pues. Sí, sí, sí. O sea, yo no lo ando copiando a... A ver, ¿qué anda haciendo? ¿Tu estilo, no voy? ¿Qué anda haciendo Roberto? A ver, deja, hago lo mismo que él. Déjame... Hablo como él. O deja... O invito a las mismas personas que él, güey. Sí, sí, sí. O sea, sí se vale. De hecho, lo platicamos en el podcast con Roberto Martínez aquí cuando lo invité por segunda ocasión. Y nos dijimos que nos hemos robado invitados de que él ha visto... Ah, voy a invitar a John Milton. A ver, déjame, me meto con Gudri para ver qué le puse. ¿Qué le pregunto, no? Y al revés. Pero no es como que ese güey quiera hacer lo mismo que yo o yo lo que él o yo lo que la cotoriza que quiera agarrar un güey de mancuerna y presentar un güey en medio. No, aparte siento que son dos... Todos son formatos diferentes, güey. Sí, sí, sí. Pero de que es competencia sí la puede llegar a hacer porque si de repente empieza el güey a decir es que la cotoriza es el podcast número uno. No, estás bien pendejo. El Gudri le gana. O... No, el Gudri es un pendejo. El Roberto es el chilo. Entonces, ahí sí hay una competencia. Porque la misma gente... Siento que esa competencia la hace la gente. Pero es sana, güey. Siento que es sana. Porque así la gente dice. Si se mete, por ejemplo, a mí, ¿no? No mames, Gudri. El podcast número uno de México. Que a todos se lo dicen, güey. Todo el mundo... O sea, que tú te lo creas. En este caso yo. De que me lo ponen, güey. Pero no me lo creo yo, güey. Se lo ponen a Roberto. Se lo ponen a la cotoriza. Se lo ponen a cualquiera del que me digas. Siempre te van a tus fans. Te van a hacer sentir especial. Tu error es que tú te creas eso también, güey. Te debes sentir afortunado porque a ellos los que... Y de que te comparen con ellos, ¿no, güey? Afortunado. Te debes sentir y que tienes un público que te respeta y te hace. Es como si yo le digo a mi esposa que es la mujer más hermosa del mundo. No es la mujer más hermosa del mundo, mi esposa. Pero para mí sí lo es. ¿Me entiendes? Entonces, para ellos, yo soy el podcast número uno. Yo no me lo creo, pero ellos sí se lo creen. Entonces, yo no voy a traicionarlos a ellos. Entonces, voy a tratar yo de darles un buen contenido. Sí, güey. Tampoco negarlo. O sea, como que no de negarlo del todo. Como que no, no me digas eso. Tampoco les voy a decir eso, pero si me preguntas a mí, pues no, güey. Pero aparte, yo siento que la competencia siempre es sana, güey. Porque ganan todos, güey. Ganan los mismos creadores, güey, de ir evolucionando, de dar un mejor contenido porque quieres sobrepasar, digámoslo así, a tu competencia, güey. Entonces, vas adquiriendo mayor calidad, güey. Y los usuarios, güey, los escuchantes, güey, dicen a huevo. Gracias. No, y ¿sabes una cosa? Que entre nosotros nos llevamos a toda madre, güey. Sí, a huevo. Qué chingón, güey. O sea, y nos seguimos en Instagram, que, por ejemplo, no, que es lobo, nos mensajeamos, que es Roberto, que hemos grabado, hemos colaborado y nos llevamos bien. O sea, no hay como que nos tiramos caca. Pienso que está mal, ¿no? Que yo ando hablando de Roberto. No, fíjate que un güey. Que se crema. O sea, no, o sea, no. O sea, ya, que chingue su madre de Roberto. No, pues somos amigos o nos llevamos chidos. O sea, no hay nada, mala vibra. Inclusive hay consejos que también Roberto me ha dado consejos a mí e igual también para atrás que él también dice, yo lo he reconocido públicamente. Woodley me pasó un tip y fierro y él también de repente. Y no es como que él me lo pregunte. Yo solito le digo igual también. Oye, güey, una cosita que te quiero decir. En tal podcast te pasó esto. Sí, man. Y así. Entonces no hay envidias, güey. No hay envidias, pero... Si hay competencia. Pero qué... Ajá, pero qué pasaría si a lo mejor... Si yo... Eso no sé. Digo, a lo mejor si el Roberto hiciera lo mismo que yo pudiera pasar a eso que tú dices. A lo mejor si hay un... Un pic. Puede ser, no sé. Tú, en tu caso... A ver, dime, güey. Échame la... Yo siento que le has hecho sudar el culito a varios, güey. Siento que... Ok, ok, ok. Yo siento que tú le has hecho sudar a las personas. Ok, ok, ok. Y aunque ellos no los quieran reconocer, yo soy seguro que sí sienten pasitos en la azotea. Sí, 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 sí. O sea, de que... Hasta uno, güey. Es uno de repente ves a un calador y dices, ay, güey, No te voy a decir quiénes son, pero los que hacen videos así de que trabajando esto, que un día haciendo esto y que me metí a las pirámides, los que son más famosos que tú, sí los... Yo estoy seguro que porque has hecho... Has mejorado mucho los videos de ellos con más producción. No, esta pinche, chuguris, se va a dar unos lleguesotes, ¿eh? Es que... Es que, güey... Yo conozco... Mira, güey, pa' pronto, güey. ¿Quién está aquí en este...? ¿Pero quién viene conmigo? Nadie. O sea, yo monto todo y todo. Ahorita estoy solito aquí yo. Entonces, tú traes producción, güey. Entonces, se nota en tus videos. Aquí no se nota producción ni verga, güey. Nomás dos videos, pum, pum, micrófonos y ya. No, no, no. Sí, mira los fierros que traes, ¿no? Ah, no, sí, pero... Son de cine, dice que no. Sí, güey, pero a lo que voy yo es que no se nota tanto la producción porque, pues, un güey que sepa iluminar va a ser, güey, no mames, está de la verga como está todo, güey. Un güey que sepa iluminar sabe que no es la manera correcta. Sí, sí, sí. Entonces, yo veo tus videos y sé el tiempo que se lleva a editarlos, el... el... todos los... el tráiler que es un... Uy, o sea, yo pienso que ese güey el que te edita tarda al mismo tiempo editando el tráiler. Si no es que más, el puro... el tráiler tarda más que todo el video, güey. Sí, güey, a huevo. Sí, sí, sí. Sí, güey. Esos 30 segundos de más adelante se chingó unas 4 horas y el video en total todo 2 horas, güey. Sí, exacto, güey. A eso... esas cosas yo las veo, güey. Entonces, veo otros creadores de contenido y yo veo que tú mejoras el formato. Tío, güey, es más famoso usted, güey, que tú, pero está... Poquito, poquito vamos a ir llegando, güey. Nomás cuando vean ¡Ay, güey! Ese güey está ahí. Sí, güey. Es cierto. Hasta que el... Y eso yo me di cuenta cuando estaba levantándote porque, mira, uno escucha... Ah, ok. El Gus Gris ha de saber varios chismes y varias cosas que le dicen los creadores, ¿no? Uno escucha, uno escucha y yo sé identificar la envidia de las personas cuando hablas de esa persona. Ah, sí, güey. Sí, que chinga su madre ese, güey, ¿no? Pinche prieto. Porque uno no sabe, güey, qué tipo de personas te ven, güey. Sabes que ahorita que mencionaste Luisito Comunica y Facundo, yo miré que en tu historia publicaste una historia... Una... Compartiste un video donde Facundo estaba hablando de ti. Ah, sí, el Facu. Y tú dijiste, no mames, yo soy su... Mi ídolo ese, güey. Y Luisito Comunica igual era... Mis jefazos. Exactamente. Entonces, te sigue en Instagram Luisito. Sí, güey. Entonces, apenas me lo tope el cabrón. Es bien buen pedo. Sí, güey. Es bien buen pedo. No, yo no me lo tope en un aeropuerto. Es muy buen pedo el cabrón, ¿eh? Sí, güey. Está de mi vuelo el cabrón. Yo pensé que iba a estar más alto. Es que yo soy chaparrito 1.70. Sí, güey. Ese güey está alto, güey. El Gusgris es alto. Sí, muchas veces dicen... Pensé que estabas bien tachuelo. No, ese güey está alto, güey. Sí te aterriza con un putazo, güey. Y luego gordo. Sí, no, mames, güey. ¿Alguna vez estás peleado, güey? Recientemente no. ¿Y antes eras muy peleonero o en el...? Pues cuando andaba de cholillo. Sí, güey. Sí. Pero, ¿qué decías? Un tiro de compas, ¿no? El típico. Ah, ¿qué tiro de compas? Ah, bueno, de bajitos. Antes nos pegábamos en la panza a ver quién aguantaba más vergazos en la panza. Sí, güey. O antes jugábamos al vergazo en seco, así se llamaba. El vergazo en seco se hacele así. Y aguantártelo. Aquí o en la panza. No, mames, antes... Yo me acuerdo que en la secundaria, güey, siempre... Invita, invita para el Gusgris porque la cagó y te daban unos vergacísimos aquí, güey. Te dejaban hasta morado, güey. Y ya está. No, mames. Ya no, ya no quiero. Y si tú, güey, tenías... Y si tú decías... Ya sabes que no quiero, güey. Invito porque ya se va este güey. Invito porque ya se volvió puto. Y, madre, te invitaba unos de a 10 o 20 putas. ¿Ustedes también lo vivieron? Sí. Y a tú, güey. Oye, ¿qué te... Así, antes que me voy a olvidar, güey. Te estaba diciendo algo importante del... ¿Qué estaba diciendo ese momento? Del Luisito Comunica, güey. Pero, ¿qué más? De que... Ah, que ese güey, este Facundo... Perdón, perdón, señores. Este, ese vato, pues, ve tus videos y tú no te imaginabas que miras tus videos. No, güey. Para que compartieras eso es porque te quedó de sorpresa. No es como que lo sospechabas. Dije, ya me contaron. O ya miré que los anda viendo. No, se desacayó como sorpresa. Entonces, uno no... No dimensiona. Entonces, ahí hay que saber cuando Facundo vio tus videos que sintió. ¿Sintió que eras un pendejo o sintió que eras más chingón que él? Verga de eso. Esas dos cosas las debe sentir. No puede sentir... Estamos igual, no. Debe sentir que... Ah, más o menos. X. Hoy es buena reflexión, güey. El vato este está haciendo mejores cosas que las que yo hubiera hecho en mi momento. Se le está reforzando más. A la verga. El Woodgrid de seguro en las noches se pone a imaginar tanta mamada. No mames. No mames. Es que... El Woodgrid, sí. No te preguntarás. No mames. Hay que saber... No, pero tiene razón, eh. Ojo, ojo. Tiene mucha razón, güey. Hay que saber... Eres muy analítico, güey, güey. ¿Qué pensó él cuando vio tu video? Sí, es cierto, güey. Porque yo... Esas opiniones... Pero jamás te lo van a decir, güey. No, pues no. No, güey. Es como si tú le dijeras que cuando viste a un... un güey de bromas, güey, ¿qué dijiste? ¿Es más pendejo o es más chingón? No te lo va a decir nunca, güey. Obviamente te va a decir... Yo lo veo y sí, digo... Digo, ah, güey, este güey se la rifó aquí. Digo, no, me está para llorar este güey. Ajá, sí, sí lo dices, güey. Sí lo pienso, güey. Hasta el güey que vende desde que... Es más... Desde el güey que vende hamburguesas, güey. Hasta recientemente con entrevistas, güey, que yo veo, digo, ese vato hizo mejores preguntas que yo. Sí, güey. Porque yo entrevisté a un militar, güey, que se llama Gafe 423. Ah, sí, lo veo con el carnal. Ajá. Entonces lo entrevistó a un español, güey. Entonces, ese vato le hizo mejores preguntas que yo a él. O sea, le hizo... Dije, no, güey, eso me metió a la verga. Entonces yo lo dije. Sí, sí sabe reconocer, güey. Sí, y lo digo. Yo también he dicho lo mismo, güey. Y lo... Y lo... Lo digo, güey. Lo miré y me chuté todo lento. Dice, puta madre, güey. Yo... Y a veces sí te pendejeas a ti mismo, güey. Porque dices, tú no mames. Según yo, esto era lo chido y yo no sabía que este güey estaba tan preparado. Cuando lo vuelvo a invitar, por ahí me voy a meter. Simón. Y eso fue lo que hice. El café trae un chingo de información ese, güey, eh. Yo al Chile sí me gustaría entrevistarlo porque preguntarle un poquito más pues acerca... Este, güey. Yo te voy a decir una cosa. Este vato, yo pienso que es uno de los número uno fans de este podcast. Así que te está viendo. Saludos, mi jefe. Saludos. No, sí te va a ver, güey. Ahí se está chingando con una marucha, ¿no? Sí, este... Deberías ir a su podcast, güey. Ah, sí, tiene podcast. No sabía. Y tú entrevístalo en su podcast. O al revés. Al revés, sí. Tú haces el tuyo. ¿O te gustaría hacer un video con él? Sí, güey. Con él, ¿sabes con quién, güey? También me gustaría, me encantaría con el marino loco, güey. He platicado así tras bambalinas, güey, con güeyes así pesadones de la milicia, güey. Y dicen que sí, güey. Sí es verídico, güey. Esas cosas, güey. Pero pues para encontrarlo, no creo que te lo puedas encontrar. Sí, está muy cabrón, güey. Pues es lo que todo el mundo anda buscando ahorita a ese vato, güey. Precisamente para que... A ver, cuéntanos qué pasó y qué la chingada. Entonces, este... Creo que hay una persona que sí lo conoce. Por ahí, mire, que hay una persona que sí lo va a entrevistar. Ah, qué verga. Felicidades, carnal. Tú que lo vas a entrevistar, felicidades, güey. Sí, güey, porque pues no, no. Imagínate, pues, cuántas televisoras andan atrás. No, güey, un chingo, güey. Y fíjate, no te ha pasado a ti... Hasta Libay, güey. Te pasa a ti cuando tú haces tus entrevistas a la gente o haces tus videos de la... El restaurante con la torta más grande del mundo y mamás, así. De repente subes tu video y va el periódico a... Oh, sí, eso pasa bien cabrón, güey. O a la televisión. Se siente chingón. Y dices, ah, es que pues ya a este güey ya le funcionó. Déjame yo ir, güey. Sí, 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 sí. Pasa mucho con... Con el Universal, güey. Con el Sin Embargo, güey. Casi, casi... De todos los videos que publicamos siempre sacan una nota. O sacan una nota, güey. Y el YouTuber, Yulay... Y sí le da impulso al video, güey. Sí, güey. Y le da un estatus, güey. Estatus y a ti te da estatus de que ya estás entrando a ese mercado. Sí, güey. Ya, de hecho, hasta lo normalizas, güey. No, no de pararte el culo ni nada, pero dices, ah, ya, qué chido. Pero ya no lo ves como las primeras veces, güey. Sí, las primeras veces pues dices tú, ah, mira, mi video salió en la tele. Sí, güey. Porque antes, cuando uno era YouTuber en el 2015, güey, que tu video salía en la tele. Uf, merga, güey. No, güey. Te sentías una chingonada. Sí, güey. Sí, sí. Yo creo que esto de ser creador, güey, también vas perdiendo un poquito esa magia, güey, de al principio, ¿no crees? Que, por ejemplo, las fotos, güey, no es como que te emputen o te dejen de gustar, güey, sino como que vas perdiendo esa emoción. Esa emoción, güey. Y yo creo que también pasa en las relaciones. Pasa en todo, güey. Pasa en todo. Es triste, pero sí. Y por eso hay que, pues, como hacer, cambiarle, ¿no? Campechanearle. Oye, ahorita que nos desviamos un poco del tema, estábamos hablando de los talentos que han salido de tu canal. Que han salido, ¿no? Que Yulai creó. Ajá. Sí, sí. La gente sabe. Porque al final de cuentas, este, como te digo, pues ellos siguen lo que hacen y lo hacen bien porque si no lo hicieran bien, pues vales verga, güey. O sea, no te va a haber daño. Pero ha sido como una maquinita de talentos. No, ¿cómo se puede decir, güey? Ya, ya, ya. En serio. Pues yo siento que es un canal de exposición, ¿no? Para que tengan la oportunidad pues de dar un mensaje, güey. Ya sea bueno o malo, güey. Pues siento que nuestro canal pues abre mucho eso. Ya lo vamos a cerrar un poco. Ya nos vamos a volver un poco más serios, güey. Con las personas que invitamos y con el contenido que invitamos porque debemos de ser responsables con ello, güey. Quizá no lo hacíamos antes, güey. Por inmaduros, güey. Pero ya vamos a tener un poquito de eso, güey. Pero sí, güey. Yo antes lo diría como un canal de exposición, güey. Por eso, a eso le de crees que sea el culpable de que esta gente haya tenido éxito. Ya mencionamos a todos. No sé si te faltó otro más. Además, al H2 ya lo hicimos. Al H2. ¿Qué más? ¿A ustedes se acuerdan de uno? A ver, señores. Damas. A las chavas de Guadalajara que hicieron su TikTok. Ah, sí. A las de las mujeres más guapas. Ah, sí. A las mujeres más guapas. Hicieron su TikTok después. Sí, sí, sí. A remangan, pues, sí. Sí, yo creo que a la mayoría, güey, la mayoría de los que salen en nuestros videos después tienen como su auge y despegan machín. Ya es su problema, güey, y es gracias a ellos, güey, si les va bien o si les va mal. Pero eso depende de ellos, güey. Nosotros les damos como pues un empujoncito, ¿no? Ahí sí irá. Si tú quieres emprender este negocio, pues ahí te damos un empujoncito. Entonces, yo pienso que también pues tienes buen ojo, güey, para saber qué es lo que sí va a funcionar y lo que no. Mira, les voy a confesar algo. Bueno, hay ocasiones donde pues nosotros ellos se satulan, güey, se satulan de que no saben qué decir, se ponen nerviosos y los apoyamos, güey. Sabemos un poco del tema porque lo investigamos, güey, y les decimos oye, pues tú di esto, güey. Hay veces que pues toca que son arrogantes, güey, y les decimos no, 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 se están arrogantes, sé buen pedo, porque si no la gente te va a tirar. Los aconsejamos. Yo siento que es un consejo antes de grabar, güey, y le ha servido, güey. Por eso la mayoría de los, de la gente que sale en nuestro canal, güey, no la funan porque los aconsejamos, los aconsejamos un poco. Entonces, yo creo que sí no los podemos acreditar eso. Ah, ok. Los aconsejamos un poquillo. Fíjate que yo sí los dejo que digan lo que te han que decir. Al menos de que empiecen, este, es como, ay, es que puedo empezar otra vez y, y, obvio, relájate, carnal. Tú empiezas, empiezas por aquí y luego nos vamos por acá. Tú habla, tú habla. Entre más hables tú, para mí mejor. Sí, a huevo. Entonces, por eso. Eso sí lo hago, pero de repente a mí sí me funan a mis invitados, güey. Sí, fíjate. No, no, a mí no me han funado a ningún invitado. A mí me lo... A los alucines solamente, güey. Es que ese es el pedo, como que esa gente no cabe, güey. No cabe, no, no, no. No cabe porque yo sí grabo con un güey que diga, no, yo anduve en la maña y, ah, pinche alucín. Y ya la gente ya, ya ni sabe, escucharlos, cómo hablan, güey. Tú te das cuenta si sí o no, güey. No tiene su criterio. Porque de repente, güey, me ha tocado grabar episodios, güey. Que, güey, tú no eres esto, güey. Una vez me... Es más porque, no sé si sabes, pero yo para sentarlos aquí en mis podcasts, yo les pido una nota de voz. De hecho, ya que están escuchando este podcast y llegaron a este punto... Ay, disculpenme, vas a quedar un poquito mal la garganta. Tú también andas malilla, ¿verdad? Sí, güey. No, malilla es la garganta. Yo ando... Es como que... Perdón, disculpenme, señor. Qué pena, aquí con tu staff haciendo esas caras, güey. No me pego, si me ven millones de personas haciendo esa mamada. Sí, güey. ¿No te has puesto luego nervioso, güey, que tienes a mucha gente aquí de espectador? No, nada más que no... Que no tengan lombrices en el culo, güey. Eso es lo que les digo. Porque nada, me hay... Pues sí, más o menos como unas cinco personas han llegado. No me digo que se separan y se empiezan a pelear, güey. Empiezan a secretearse. Ah, no, me sí te ha tocado que se peleen. ¿Qué? No, así, güey. Veniendo con sus chavas estaban peleando. Peleando a potas. No, madre mía, ¿de verdad? Sí, güey. A ver el teléfono, a ver el teléfono, a ver el teléfono, le decían. Ah. Y luego se levantan al baño y le bajan al baño. Se escucha, güey. Se escucha como baja el baño, pues, el inodoro. Sí, sí. O se lava las manos, güey. Y se suena bien feo, güey. Entonces, pues, les digo, que no tengan lombrices en el culo, o sea, que no estén moviendo, pues. Sí, sí, sí. Como tu gestapo y me... Están relax. Están así. Están así. Como, hey, párale, párale, mi chavo. Ok. ¿A qué iba? Ya nos fuimos, güey. Pero, mira, si quieres, continúa, güey. No, ¿a qué estaba diciendo, chavolos? De los famosos, güey. Ajá, y los alucines. Ah, ok. Mira, yo siento que te voy a poder... Ok, perdón. Entonces, este, yo les pido una nota de voz. Ajá. Escucho la nota de voz yo. Y yo... Este es puro choro, loquito. Loquito porque sé que me estás haciendo mentiras, güey. O sé que... O sí me estás hablando de algo real, pero no tienes un rango interesante, pues. O están... Entonces, este... No, güey, tú no tienes voz chida para un podcast, güey, ¿no? La gente se va a dormir. Sí, Simón, no es como que... Es que cuando... Si no te la crees, güey, tú tienes como esa inseguridad de hablar alto, güey. Exactamente. Entonces, la invitación... Ah, era la invitación, ya no me acordé. Es que aquí con Yulá y se te va todo el pinche avión a la verga. Ay, discúlpenme, señores. Eh, pues es que si ustedes pues hacen algo interesante, tuvieron un trabajo, son dermatólogos, son doctores. No, doctores no, porque ya hemos programado con muchos doctores. Algo que puedas aportarle a la gente, no importa lo que sea, eh... No sé. O hasta un famoso porque de repente se autoinvitan, güey. Muchos invitados que he tenido famosos se autoinvitan, güey. Yo ni me la creía. Sí, ¿sí te dicen? ¿A poco te quieres venir tú? Sí, que se autoinvitan y a veces por cosas no se han dado las entrevistas, pero algunas sí se han dado. Por respeto, pues no voy a decir quiénes son. Sí, sí, no hay pedo. Pero sí de que, ah, Simón, güey, huevo, y se autoinvitan y yo no le voy a decir que no a nadie, güey, siempre y cuando pues hablemos chido, güey. Si vienes de mamón... Y hables con huevos, Hables que la neta, ¿no? No te hagas tus pinches películas de... Sí, porque... Tony Montana. Exactamente, sí. A gente famosa también, youtubers, actores. Actores, güey, ¿no? Que no sé qué, en qué podcast que se peleó con 27 militares, ¿no? ¿Fue contigo, no? Ah, cara, creo que sí. ¿Y qué pedo con ese, güey? Sí, le fue muy mal ese... Al chavo, pues. Es que estaba interesante, o sea... Pero eso es imposible, güey. Ni con tres, güey. Puedes, güey. No, a ver, ya, a ver. Pienso que no. ¿27 militares? Era el 27 o 10, güey. No me acuerdo. Pero era una cifra más de cinco, güey. No me acuerdo. Pero es que a los que invito, como digo, a los fines, pues sí les dicen. Bueno, no digo yo a los fines, pero así les dicen. Pero yo al escucharlos, güey, yo pregunto, oye, fulanito de tal, mando preguntar a una persona que conoce. Me está diciendo esto y quiere grabar. Número uno, ¿hay problema? Y número dos, ¿será verdad? No sé si es verdad. Nada más que la gente lo relaciona con que es mentira y que se alucine y ya, pues, ahí se queda. Pues ya, Simón. Sí toca, sí toca. Sí hay veces que te decepcionan, güey. No, no es lo que pensamos que era, güey. Pues me pasó con un pollero, güey. Que me... Yo... Pues por respeto no te puedo hablar, pero me mostró fotos y videos, güey. De lo que estaba haciendo. Entonces, jálate. Lo jalá y lo volé. Nos sentamos y el güey, no sé si se puso nervioso o no quiso decir sus... ¿Cómo se dice? Sus... Sus habilidades. Sus habilidades o... O las mañas que usan para cruzar, pero me lo dijo todo así como... Pues nos vamos caminando por los fierros. Y... Y así por... O sea, como que el güey no conocía bien México y decía... Estamos en Tijuana, me dice... Y cuando vamos a cruzar me los llevo a piedras negras. Y yo... ¡No mames! ¿Para qué vas a ir? O sea, yo... O sea, me los llevo a piedras negras y luego ya los cruzo. Pero pues estabas en Tijuana, ¿por qué chingón? O sea, ese tipo de cosas que yo no ya se da cuenta y se grabó la entrevista... De Tijuana me bajé a Nuevo Laredo, ¿no? Hermano, muchísimas gracias por el tiempo. Me tengo que retirar. Se fue y eliminé los archivos, güey. No los quise ver, güey. ¿Y qué te acostaste? Sí, güey. No, güey. El otro día llegó un cabrón, güey. Este... Que era de los... De los que... No, me... ¿Qué onda? Yo... Yo me dedico a hacer préstamos falsos. Y es... Me va a estar viendo los ojos de pinche culo. Sí, güey. Me va a estar viendo, güey. Y sí, ya te... Suerte que tuvo que la persona que venía conmigo se lo quería cachetear, güey. Más que dije... No, güey. Calma, güey. No me pedo. Me mandan nota de voz una historia bien perrona. Yo doy préstamos falsos, pero les pido un anticipo. ¿Sabes? Son esos güeyes que te... Sí, sí, Simón. Bueno, préstame para prestarte, ¿no? Sí. Y el güey contaba cómo hacían todo, cómo los convencían, cómo hacían los contratos, cómo... Todo para estafar, pues. Entonces... Simón, nos vemos aquí. Nos vemos en el hotel. Y el vato se sienta y... No, espérate, espérate. Es que... Podemos platicar antes de empezar a grabar. Y... Pues, Simón. No, pero es que están grabando las cámaras. Y pausó las cámaras, pausó de todo. A ver, dime. No, es que la verdad, mira, es que la verdad te quería decir que quiero que hagamos una película de esto. Y me saca un guión, güey. Un guión me lo saca, güey. Y yo... Ah, ok. Pues sí, sí. Pero hablamos ya que... No, no. Pero es que la verdad... El punto es que nomás lo hizo para verme, güey. Pero ya habíamos platicado. Me hizo perder tiempo, güey. Cancelar todo, güey. O sea... Yo tenía otros invitados y los pospuse por él, güey. Entonces ya estando ahí y me sale con esa mamada, güey. Que él quiere grabar una película y que él sabe que yo conozco un productor de Netflix y él quería que yo le pasara el contacto. Entonces, este, le dije... Pues si quieres hablamos de eso, pero ya quedamos... No, es que... A ver, a ver. Pa' pronto. ¿Se va a regalar la entrevista de atención? Por el momento, no. Bueno, amigo. Te deseo lo mejor. Te puedes retear porque me estás quitando el tiempo y ya me lo quitaste. No, pues es que... Pues es que no son formas. No, es que no son formas lo que estás haciendo, le dije. Porque me estás saliendo con engaños y no se vale porque hay gente que está perdiendo tiempo, güey, por esto. Entonces, esto, güey... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Sabes cómo si se hubiera hecho? Si te hubiera dicho... ¿Sabes qué, güey? Te digo las cosas, pero te échame la mano, ¿no? Sí. Un ganar y ganar, ¿no? Ah, no, no, sí. No, no, el vato... Oye, te pasamos... No, no, pedo. Porque el vato decía que tenía mucho dinero. Y él decía... No, yo no ocupo dinero. Yo nomás quiero que se plasme. O sea, él tenía... Él quería que yo le pasara el contacto para él invertir un dinero. Dije, no, estás loco. Entonces, mi camarada le dijo... ¿Qué onda? No, déjalo ya que se vaya. El vato le dio unas cachetadas, ¿no? No, pero se... Se fue. Y después, este... Ahí como que le di... Para que no sea... Porque, sí, sí. Él sintió que yo me molesté, güey. Él sintió y ya... No, no, he pedido, carna. Todo bien. Ya para no salir mal con él, güey. Sí, sí, sí. Ya después le mandé el mensaje. No, hermano, no fueron los modos. Yo también... Igual fui muy grosero, pero tú también fuiste peor. Y ya se acabó la cosa y ya. Ya no quiero saber nada de ese cabrón. Ya por eso le mando su nota de voz y fierro. Y ya. Y así que la gente está invitada. Cualquier, cualquier... Cualquiera puede hablar su historia, ¿no? Hasta... Fíjate, hay una chava, güey. Que me dice... A ver, ¿cuál, güey? Me dice... Que ella... Tiene el síndrome de Estocolmo, güey. Ah, chinga, ¿qué es eso, güey? Que ella, una vez saliendo... Así rapidito. Salió un antro. Un güey la levantó. Ya sabes qué le hizo. Abusó. Y la chava se enamoró del vato. De así el vato. Y no podía dejar de pensar en él. Y la chava investigó quién era el vato. Porque ese vato hacía eso con otras chavas. A la verga. Y ella... Le pidió el favor a una amiga para ponerle un cuatro. Para llegar al lugar. Y ella llegar para nomás para que estuviera. O sea, en vez de hacer todo ese plan para que le caiga la policía. La morra fue. O sea, la amiga le hizo el favor. De que... De que hicieran algo. Y que el vato la quería abusar. Algo así me contó. Y que la chava... No, pero para qué. Mejor vámonos. O sea, la chava cooperó para que se fueran al hotel. Para hacer el cuatro. Y la chava llegó. Y la chava se fue. Y pues tuvieron relaciones. Después a este vato lo cachan. Porque violó a otra chava. Y ese güey si ya lo meten al bote. Y la chava iba y lo visitaba a la cárcel. Ah, la verga. Y la chava está esperando que salga del bote para casarse con él, güey. Ah, la madre. Y se ya que... O sea... Pero no. O sea, la historia me la contó bien, bien machín. Duró 45 minutos el audio. Dije, esto va para un podcast. ¿Y a poco tú lo escuchaste todo, güey? Sí, yo lo escucho. Todo. Y bien, ah, que por dos y esas nomás. No, yo lo escucho bien. Porque lo que yo escucho ahí es lo que la gente va a escuchar. Entonces es lo que... Pues lo voy a escuchar en vivo. O sea, yo lo escucho como dos veces. Pues una vez y luego también en vivo. A ver si sí, a ver si no es puro pedo, ¿no? Ajá. Entonces... No, no. Lo escucho en la nota de voz y luego los escucho en vivo, pues. O sea, el podcast me lo chuto dos veces yo, pues. Ah, ok. Como quien dice, pues. Sí, man. Y ya nomás que yo ya sé qué preguntar. Porque, ah, mira, esta parte me intrigó. Oye, ¿y qué pasó? Yo ya tengo las preguntas. Sí, sí, sí. Pero está muy... Está como muy increíble y buena porque la chava lo contaba bien. O sea, está mal porque pues lo que le hicieron, ¿no? Pero ella decía que ella se enamoró del vato, güey. No mames. Pero no en el momento, sino cuando ya la dejó ahí, güey. Ahora sí que me quedé con el ojo cuadrado, güey. Por eso está ese... Yo, el correo hasta yo lo leí, güey. Podcast, tengo el síndrome de Estocolmo. Y lo miré y descargué el audio y me lo chute todo, güey. Nada más que esta chava ahorita no puede. Pero estoy seguro que va a salir ese episodio. Va a ser chingón. ¿La vas a tapar la cara? Dice que sí. Yo pienso que sí. Creo que, si no me equivoco, sí. Porque está esperando que el güey salga de la cárcel. Y va y lo visita y le lleva todo, güey. Oye, pero... Entonces el güey... ¿No lo denunciaron por eso, güey? No. No estoy diciendo que él cayó al bote porque él violó otra chava. Cayó por otra mamada. Sí, no. O sea, da cuenta que el güey hacía eso con las chavas. Sí, sí, estoy entendiendo. Sí, yo pensé que... El güey hacía esas cosas de que levantaba las moras porque se hacía pasar por Uber. Iba y les hacía eso. Allá, pero... Ella dijo, ya van varias chavas que cuentan esto. ¿Verdad? Entonces, es el mismo. Es el mismo. Yolai, hazme el paro. Como que se vaya contigo. Sí, te entiendo. Si te va a querer hacer eso y tú no pones resistencia. Tú le dices que sí te gusta y mejor váyanse a un hotel. Se van al hotel y ahí yo estoy esperándolos, pues. Pero no para hacerles el 4, para chingármelo, sino para que me coja, pues. Y tú le vas a la chingada. Y entonces, ella está con él como novios. Tipo novios. Pero el güey sigue violando chavas, güey. No mames. Y entre una de esas... En una de esas violadas que el vato se avienta, una lo denuncia y lo cachan, güey. Y lo meten a la cárcel por violar a otra chava. Pero ese güey no creo que salga entonces, güey. Entonces, cae y ella va a visitarlo a la cárcel. Sí, sí, sí. La visita conyugal, güey. Conyugal y todo. Sabes que las personas de aquí del Estado de México se visten de rosa, güey. Cuando tienen un... No es... Van a tener un coito, güey. De rosa. ¿Para qué? Así, así se los piden. Se los piden, güey. De rojo es visita normal, güey. Y rosa es así el triquiñuelas, güey. Oye, ¿y tú no has querido grabar dentro de una cárcel? Ya, güey. Ya grabamos. Nada más que estamos esperando ya el visto bueno, güey. De la secretaría, güey. Pero ya, de hecho, ya nada más... ¿Te metiste a cuál reclusorio? A uno que está en Tralango, güey. Es de máxima seguridad, güey. Y ahí documentamos cómo viven. Cómo... Cómo... Cómo se gana la vida allá adentro, güey. Está interesante, güey. Bueno, pues te van a enseñar lo que quieres... Lo que quieran. Sí, yo siento que sí, güey. Y no te gustaría como que meterte al oriente. Sí, güey. Pero es que también... Porque eso es una ciudad, güey. Nunca va a ser muy... Nunca va a ser crudo, güey. Siempre va a ser como lo que ellos quieren que veas. Que vea la gente, güey. Obviamente, ese día que vayamos a grabar, güey... Van a tener bien limpio, güey. Van a tener bien de percha a los PPL, güey. Personas privadas de la libertad, güey. Los van a tener así bien aseaditos, güey. Nada de problemas, güey. Es más, los que me vayan a entrevistar... Van a ser los más carita, güey. Los que no tienen tatuajes, güey. Eso pasa, güey. Eso pasa cuando grabamos en diferentes instituciones, güey. Pueden a lo mejor, güey. Es que es crudo, pero es real. Sí, pero es que también no es lo mismo verlo que escucharlo. Porque en este caso, yo he entrevistado a gente que estaba en la cárcel y te cuenta todo. Yo tenía... Pagaba mordidas y tenía armas y todo. Pero nomás me lo estás contando. Pero no es lo mismo que tú te metieras al oriente, por ejemplo. O cuando estaba el topo chico y tú grabaras. Mira, aquí tenemos los clavos. Mira, aquí están las pistolas. Pues no, eso no se va a poder. Pero hubiera estado chido eso, güey. Sí, no se va a poder nunca, güey. Sí, pues que un penal lo tienen bien administrado, güey. Pero pues ya se han filtrado cosas, güey. Sí, pero de mala calidad, güey. Sí, va. De mala calidad y no nunca... Y los reos cuentan, pues, de que no. Por ejemplo, en el oriente o en el del reclusor norte o el del oriente. Hay rebos que platican, ¿no? Pues es que yo tengo que pagar la lista. Tengo que pagar tres pesos al día para que no me... Por pasar mi nombre y si no me pegan. Sí, sí, sí. A la mamá choncha del canto, ¿no? Ajá, ese tipo de cosas. Pues uno ya que tanto... Por ejemplo, yo que tanto estar hablando de bromas extorsionadores. Pues yo ya me sé cómo es el penal sin estar ahí. Sí, güey. Porque te lo cuentan, porque te dicen todo. Y te dicen cómo funciona y cuánto pagas, güey. Tú, si te preguntara a ti, a ver, ¿cuánto pagas de cuota, güey, por tener un teléfono, güey? Pues mil quinientos pesos a la semana, mil doscientos. Y debes de darle la vuelta, güey. Debes de generar diez mil pesos con ese celular, güey. No, y también depende porque el otro güey te iba contando que él estuvo en uno de máxima seguridad. Y ese te cobran sesenta mil pesos por tener un teléfono, güey. Ah, sesenta mil y ya nomás así como por una semana o un mes, un pedo así. O corría el riesgo de que pagaba los sesenta mil, te llegaba el teléfono. Y nunca llegaba. No, no, te lo daban, pero te lo quitaban al siguiente día. No, mamá, güey. Nomás te conces sesenta mil pesos, güey. Bueno, pero es que también estás en una K. Y aparte, ahorita que ya grabaste en el penal, ¿qué otra cosa quieres desbloquear tú, güey? Pues yo como te había dicho, ya quiero volar, güey. Ya quiero ir a grabar a Japón, güey. Aquí ya no hay nada. Pues yo siento que ya no nos acabamos todos los creadores, ¿no, güey? Ya, ya. No hay nada que nomás tú lo hagas, ¿verdad? Sí, es que aquí hay muchos creadores que, pues, son de aquí, pues, graban, güey. Por ejemplo, las tortas, los tacos, güey. O la zona cero. Ajá, sí, el último vagón del metro. Sí, se ha escuchado eso, güey. ¿Sabes cuál hice yo que nadie había hecho? Que por eso lo hice. El de donde está el coche y que el coche se va hacia arriba en una bajada. Que hay una, la bajada que sube. Yo lo iba a grabar, güey, me lo ganaste, güey. Pero porque nadie lo hizo. Yo lo iba a grabar, de hecho, iba a grabarlo como a los 15 días, nomás que no podía, güey. Y dije, ah, yo lo acabo el Gus, pero te quedó bien, güey. Sí. Me gustó, güey. Sí, vea, ya no me gustó. Pero a lo mejor, la neta, sí te hubiera quedado más chido, tío. No, 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 porque tú también eres de ahí, güey, llevabas carro, güey. Con la producción. Sí, güey, quizá iba a rentar un carro yucateco, güey. No, pero eso fue acá en Ensenada. ¿A dónde? Ah, es que hay varios, ¿no? Hay varios. Ajá, sí, sí, sí. Hay varios de esos lugares. Es que yo le digo a los Atitude, carro yucateco, güey. Ah, ok. Bueno, ¿y ahora? Este, viajar, volar. Sí, güey, yo quiero ir allá, por ejemplo, a Japón y grabar con los Yakuza, güey. Sí, cosas un poquito ya de otras culturas, güey. O sea, te quieres meter hasta más adentro. Por aquí, lo más adentro que te metiste fue el video que grabaste. ¿Sí lo tienes todavía público? ¿Cuál, güey? De Culiacán, que está con la gente desarmada. Ah, ok, ok, ok. Sí lo tienes todavía. Sí, lo tengo todavía. ¿No hubo problema con ese video? No, no hubo. Obviamente, sí, los jefes de YouTube, bueno, no los jefes, sino, pues, los que nos aprueban los videos, tardó un poco, güey, porque nosotros les mostramos que era un video con fines informativos, que no estábamos haciendo ninguna apología del delito. Y sí, güey, nunca. Es lo mismo que también yo les dejo claro a la gente, es, cuéntame tu historia y ya. No me digas cómo hacerla. O sea, sí, cuéntame, ¿y qué más? Uy, ¿cómo es esto? Pero para saber, pero no más, pero sí, no me ha ido bien, güey. O sea, no me han puesto restricción de nada, güey. Por eso lo sigo haciendo. Pero pues si me dijeran que no lo haga, pues no lo dejo de hacer. Pero, ¿cómo se dio esa conecta, güey, con esa gente? Pues, íbamos subiendo, güey, y pues nos ubican, güey. Nos ubican y ya les pidimos oportunidad de que nos dejaran grabar y sí, nos dieron chance, güey. Buen pedo, la neta. Obviamente, pues nos preguntaron qué estábamos haciendo, güey, y qué pedo, ¿no? Y ya, pues, nosotros también, pues, oye, jefe, pues estamos haciendo esto, ¿no? No es como que, te voy a grabar. Artículo 17 de la Constitución, nadie puede ser molestado en su... No, 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 pues nosotros les mostramos, ¿no? Pues ya, ¿qué se dieron? Obviamente, pues, les unsurramos el rostro. Sí, pero yo no los conozco, güey. ¿No los conocías? No, no los conozco. Y no aprobaron el video de que, a ver, ¿qué grabaste? A ver, mándamelo primero, porque a mí me ha pasado eso, que mándame el video primero. No, es que, es que de verdad, no, no, no los conozco, güey, no. No, 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 yo me los encontré allá arribita, güey. Porque, pues, no es un secreto, ¿no? Pues sabemos que ahí hay. Güey, pero tú ibas buscando eso. Sí, güey, sí, güey. Sí, ibas buscando eso. Pero, pues, fíjate que luego ya ninguno ni mide el peligro, güey. La gente, estoy bien pendejo, güey. Apenas fuimos a Aguililla hace como ocho meses, güey. Y no sé si yo estoy, yo esté más loco o el equipo, güey, por seguirme, güey. Pero apenas me, me, me di cuenta de este pedo, güey. Cuando era pequeño, güey, y eso nunca le he contado, amigos. Y hasta apenas reflexioné, verga, sí, es cierto, güey. Güey, yo viví un tiempo en un punto, güey. En un punto de drogas, güey. Y, 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 pues, yo veía a la gente, güey, que eso. Pero que era vecindad o era un primo tuyo que vendía. Pues era un familiar, no voy a decir quién es para que no nos vayan a imputar. Sí, sí, sí. Entonces, yo veía, güey, que, pues, se metían en la piedra, güey. Era piedra lo que estaba en ese entonces, era de moda, güey. Y escuchaba, no, la piedra, y andaban con su cuchara dándose. Y veía que se quedaban bien pendejos, güey. Y, pues, yo sabía qué era, qué era, güey. Estaba morro, pero aún, aún sabía identificar que eso estaba mal, güey. Y, y eso, güey, por ejemplo, que voy, voy a unos lugares peligrosos, güey. Voy a un punto, güey, donde hacen lo mismo, güey. Pues no siento ese peligro porque lo viví, güey. Y entonces, ahora veo por qué, güey, por el porqué de las cosas, güey. Y sí, güey, sí, nunca lo veo, nunca me lo veo puesto a analizar, güey. A mí lo que se me hizo bien loco, güey, y te la rifaste que nadie lo hizo, el del tren, güey, el de la bestia. Ya hablamos de eso en el otro podcast, güey, de la bestia, güey. Y, güey, la neta, ahí estabas, pues, ya, güey, con peligro de caerte a la verga, güey. Sí, güey, un güey se cayó. De muchos de los pinches pies a la verga. Un güey que se cayó y se hiciera un chipotote, güey. No, que te hubieran mochado las patas, güey. Y las manos. Sí, güey. Iba a sacar así. Ese día fui solita, güey. Solita, solita, me fui a mi mochila. No, sí, sí, sí. Llevé mi mochila, güey. No sabía dónde era, güey. Pregunté y fui preguntando ahí en Tlanepántela, güey. Y me dijeron que en Lechería. Luego de Lechería me dijeron que en Huehuetoca. Y después ya encontré las vías del tren. Y me encontré con unos centroamericanos. Eran catrachitos. Y uno venía de Venezuela, güey. Los catrachos son los de Honduras, ¿verdad? Sí, güey. Muy buen pedo, güey. Y, pues, sí me contaron las cosas bien tristes, güey. Que igual que en la mayoría de los países centroamericanos, güey. La desigualdad, güey. La corrupción, güey. Y por eso se habían mudado, güey. Las bandas, güey. Y, pues, sí te como que te lo llevas, güey. Yo aún recuerdo, güey. Es lo que me pasa a mí. Que yo siempre me guardo, güey. Todo. Pues, todo, güey. Lo que me cuentan, güey. Como que acarreó esos problemas, güey. Que está mal, güey. Pero los acarreó, güey. Yo me acuerdo qué problemas tienen ellos todavía, güey. Inclusive me contó que una de sus hermanas la abusaron de ella, güey. Entonces, uno no se da cuenta, güey. De los privilegios que tiene un país como este, güey. Que está medianamente desarrollado, güey. Y no te das cuenta. Imagínate tú que vivieras en Cuba, güey. No serías youtuber, güey. No, no, pues, no. Yo que estaría trabajando ahí, no sé. O. Haciendo mandados. O si nacieras, güey. Por ejemplo, en Oaxaca, güey. No, no, no. No tienes esa posibilidad, güey. Entonces, pues. Hay que sentirnos privilegiados. Aunque sea algo con lo poquito que tenemos. Siéntete privilegiado hasta con unos tenis clan. Porque creo que lo chequeé otra vez ese dato. Como el 70% de la población mundial no tiene ni para comprarse unos tenis, güey. Y esos son datos de la Organización de las Naciones Unidas, güey. No me lo estoy inventando, güey. Hay mucha desigualdad. Muy cabrona, güey. Tan solo te voy a platicar algo, güey. Que me sucedió apenas, güey. Bueno, no tiene nada que ver. Pero, pues. Pero, pues. Desde ahí parte, ¿no, güey? Yo llegué tarde, güey. Iba grabando un video, güey. Iba vestido de policía, güey. Y me dicen, güey. Oye, pues. No, no. No me va nomás. Iba con un pantalón táctico, güey. Iba con mi playera blanca, güey. Y, güey. Pues yo ya llevo tiempo ahí viviendo, güey. Me dijeron, oye. ¿Ya le marcas a tu patrón? O, este. Ya. Ya, este. ¿Tú con quién trabajas? Le dije, no. Pues aquí vivo. Y ya me dijeron, a ver. A ver. ¿Cómo se llama aquí la calle? Me empezaron a cuestionar, güey. Y ya les dije, no. Pues vivo aquí arribita. Pues mira. Le toqué al megafono. Y me abrieron. Dicho. Yo le dije, pues. De hecho es mío. Y ya como que agarró el pedo. Pero sí hay mucha desigualdad. Y de eso se ve reflejado, güey. En el color, güey. De test. ¿Tú se crees que ha sufrido discriminación? Sí, güey. Un chingo, güey. Todos, güey. Todos los. Por ejemplo, aquí al staff, güey. La neta, pues, güey. Pasa desde que vas en el bodega horrerada. En el Walmart, güey. Pues ven, güey. Que no te robes nada, güey. En los restaurantes, güey. Que aunque tengas reservación, güey. Pues como que dicen, a ver. Pues voy a comprobar. Como que se hacen los pendejos, güey. Y pues te esperan, güey. En muchas cosas, güey. A mí me da mucho culo, güey. Grabar luego ya en las calles, güey. Adineradas, güey. Porque me echan a la policía, güey. Me da mucho culo, güey. Porque... Hasta la fecha haciendo yo like. Sí, güey. Bueno, no culo, güey. Sino que... Pues, güey. Me va a distraer, güey. Que vengan dos, tres patrullas. Y me pregunten, güey. Y como que me salgo del tema, güey. Eso pasa, güey. Apenas me pasó en un... Me pasó en esa, güey. Imagínate. Me pasó tan solo en esa, güey. Estaba grabando en una... Colonia Fresona, güey. Llegaron como dos, tres patrullas, güey. Y me dijeron. No, te voy a llevar este... Por una falta administrativa. ¿Pero qué? ¿Cuál? ¿Grabar? Dije, pero eso no es una falta administrativa. No, pero a petición. ¿Pero por petición de qué? Y nada más por... Yo creo que si... Imagínate. Yo creo que eso no le ha pasado a otro creador que sea güero, güey. No, no creo, güey. Pero sí pasa, güey. Pasa un chingo de veces. Pues, mira. Yo te puedo decir que... Que mucha gente va a decir... Ah, que es puro pedo, ¿verdad? Porque no lo han vivido, ¿verdad? En tu caso, pues, tú dices que lo has vivido. ¿Y ahorita qué dices tú? Es más, no te creen que te vas... Que vas a comprar, güey. Ajá. Mientras sale, no te creen que vas a comprar, güey. Ah, bueno. Esa es otra. Pero, ok. Dices tú que a un youtuber güero no le hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo te ves si tú hubieras sido güero? Siento una... Bueno, es que... A ver, ¿en fama crees que hubiera sido menos famoso o más famoso? Depende. ¿Será un güerito guapo? Ajá. ¿Guerito guapo? Sí, güey. A huevo. ¿Cuántos suscriptores tuvieras ahorita? No, yo siento que unos 10, güey. Unos 10. Unos 10, güey. 10 kilos. Sí, sí, sin pedos, güey. Güerito guapo. Si fuera un güerito que no es tan carita, güey. Un güerito guapo fresón y arriba de la bestia. Y haciendo los videos que haces. No, sí, güey. Hubieran pegado cabrón. Tú, a ver, tú, güey. Sinceramente, güey. ¿Qué? Hubiera pegado, güey. Con... Con... Yo pienso que sí, güey. Sí, va. Es que tiene un chico que ver, güey. Porque yo que he trabajado con otros productores, güey. En este medio del cine. O en esos medios comerciales, güey. Son bien racistas, güey. No, este prieto no. Así, güey. Así, prieto. Además, yo soy prieto. Según yo era blanco, güey. Según yo soy blanco. Pues, no, tú eres moreno. Entonces, más imagínate, güey. ¿Verdad? Simón. El güero, el güero. Pues, el güerito como... Como... El güero vende quesos. Sí, como un güerito, pues... Entonces, este... Y esto... Ah... Por eso a veces dices... Y luego una vez un güey me dijo... Pues, doctor. El blanco es sinónimo de belleza. Así me dijo. Ah, que no mames. Sí me dijo eso. No manches. Sí me dijo eso, güey. No, también hay... Hay bonitos guapos, ¿eh? La neta. Sí, pero es que... Ya ves que... Pues, sacan hasta la misma gente la... La publicidad de la leche... Con la familia mexicana. Y la leche familia gringa. ¿Sí has visto eso? Eso sí no lo he visto, güey. ¿Cómo es? Ponen... A ver, chinchillas, si lo puedes poner aquí. Es la publicidad de leche. Leche mexicana y leche americana. Ajá. O sea, es que aparece... En la portada de la leche aparece una... Familia mexicana. Ajá. Y en la otra portada una familia de güeritos gringos. Y la gente pregunta... ¿Cuál leche escogerías? Y en los comentarios todo el mundo... No, es que yo no agarraría la mexicana... Porque se me ocurre que esa leche no sabe chida. Ajá, no sabe chida, ¿no? Ajá. O agarro la leche de los gringos. Entonces, este... Eso, güey. Ahí sí puedes poner la foto. Porque nunca pone nada al editor, güey. Es que se le va. Yo creo que es como un chingo de tiempo. Se le va. Aparte, no va a dar hueva al chinches, ¿no? Al chinchillas. Chinchillas. Sí, man. Pero sí, güey. Este, sí. Sí cambia, güey. Yo pienso que sí tienes razón, güey. Hasta ahorita que me lo dices, güey. Que me dijiste... A un youtuber, güey, no le pasa eso. ¿Verdad? Entonces, dices tú... Entonces, por eso tal vez... Yo puedo... Yo lo relaciono con la belleza, pero de ser guapo. Independientemente si eres... Como dices tú, hay morenos guapos. Pero yo sí diciendo... No, pues si tuviera más cariola yo... Más formadito, musculoso... Y subiera mis fotos acá a Instagram... Pues tuviera más seguidores en Instagram. Sí, sí, sí. O más suscriptores, pues. También sabes qué pasa, güey. Que los que... Los que suben así como cosas excéntricas, güey. Cosas que les está yendo bien, güey. Eso. Les va muy bien en likes, güey. Sí, man. Creo que por eso hay una idea errónea, güey. En subir cosas y en las redes sociales, güey. De que subir carros de... Este... Fotos de coches es el mismo modo de éxito, ¿no? Y quizá a la gente que es muy exitosa ni les gustan los carros, güey. Llama la atención, güey. Porque mira... Yo en mi Instagram, pues. Yo no le meto kilos a mi Instagram, güey. No me interesa de que... No hago esas actividades que todos los youtubers hacen. Entre ellas están comprar bots. Porque sí. Ah, sí, güey. Es una realidad que se compran bots, güey. O sea, es una realidad de todos los que somos youtubers. Nadie lo dice, pero todos lo sabemos, güey. Que es... Que lo tienes que usar. Hasta en YouTube compran bots. Sí, güey. Yo no lo he comprado, güey. Por eso tengo un poco de seguidores. Por eso a veces como que no te hace sentido. La gente luego dice, güey. Este vato tiene más suscriptores que tú. Pero tú eres más famoso que él. Si nos metemos en una plaza comercial, me van a reconocer más a mí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y a este güey, ¿no? Oye, te quiero... Ahí quiero decir algo bien interesante. Y que nos... Y que iba con Irlandita, mi novia, güey. Yo estaba en el estadio Azteca, güey. Y había otro creador que tenía... Tiene como 15 millones de suscriptores, güey. No voy a decir quiénes, güey. Pero... Ese güey ya estaba desde ahí, güey. Y pues era como un güey más. Había muchos de creadores, güey. Pero ese güey era el top, güey. Y yo llegué, güey. Y no quiero pararme, lo juro de nada. Pero llegué ahí todos. Ah, yo le doy una foto, una foto, una foto, güey. Y a mí sí me hizo muy increíble, güey. Que, güey, yo tengo 4 millones. Tengo bien poquito en el... Dice, güey, 15. Dice, güey, 15, güey. Entonces dije, ah, entonces... Importa mucho, güey, las cosas que subes, güey. Sí. Si no subas las cosas a lo puro idiota, güey. Sí, exactamente. Por eso te digo que existe el comprar eso, güey. Por eso yo... Pues no me va tan chido en los likes a mí, güey. Ni ando haciendo interacciones y esas cosas. No, pero ¿qué no te conoce, güey? Entonces, este... Ajá. Entonces, este... Mis likes andan entre los 60, 80 mil, 100 mil me gustan. Bien modesto, ¿no? No, pues 80 mil, güey. A comparación a otros youtubers que andan entre los 300, 400, medio millón. Un millón de likes a la verga, no mames. Entonces, a lo que voy es que nunca había subido nada de carros ni nada de esas cosas. Subí una foto donde estoy con mi Tesla. Y en mi casa. Está chingón tu carro, güey. 250 mil likes. Sí, güey. Porque es del doble. Es el triple casi. Como el triple, güey, casi. A partir de ahora ya voy a subir puro carro. Aunque necesitan medios. Aunque me los presten, voy a subir fotos. Ah, yo digo, ¿por qué la gente le dio más like a esa foto? Sí, güey. O cuando subo mis historias, güey, que yo tengo 700 mil seguidores, güey. Entonces, este... 760, un pedo, sí. Mis historias la ven... No sé, 400 mil personas, mis historias, güey. 400 mil personas los ven, güey. Y cuando me va chido, el ponle que 450. Pero cuando subo cosas de mi carro, güey, le pegan a los 700, güey. Sí, güey. O sea, los mismos seguidores que tengo, güey. Ajá, había escuchado algo de que a la gente le gusta lo que no puede tener, güey. Pues puede ser eso. Y yo pienso que tal vez si estuviera cariboy, este... Pues a lo mejor estuviera más famoso. Por ejemplo, ajá, ahí te va también, güey. Voy con el tema, güey, de que... Ah, voy con el tema... Perdón. Ah, voy con el tema, güey, de que no sé si a ti te pase, güey. Pero tú eres más querido, güey, que en tu rancho, güey. Sí. Aquí, güey. Aquí, exacto, güey. Me conoce un chico de banda aquí, güey. Yo, por ejemplo, de donde soy, güey. Pues... Pues no, no. Como que hay mucha envidia, ¿no? Porque... Sí, hay mucha envidia, güey. Hay mucha envidia. Las cosas como son, amigos. Hay mucha envidia porque, pues, vienes de donde el lugar... Donde ellos vienen. Y, pues, sienten esa impotencia. De que, pues, tú estés logrando algo chido y ellos no. Entonces, eso empieza a generar envidia y eso pasa de donde eres... De donde tú... Y eso pasa de tu rancho. Sí, ¿no, amigos? Exactamente. Yo creo que en otro lugar... No, güey. Como es de que nadie es profeta en su tierra. Sí, pasa muy seguido, güey. Y no sé, hermano, que es algo que quieras tocar. ¿Algo que quieras tocar? Para ya finalizar esta plática que se nos puso muy interesante. No, pues... Aquí no le pregunto a mí de... De que, oye, Yola, yo te hacía encantar. ¿Por qué no te fuiste? Ah, sí. ¿Por qué no fuiste al mundial? Ah, yo te... A mí no me gusta, güey. No. No me gusta. Ah. Va, va, a Atal, pues, si quieres, pregúntalo. No, dale. Va. Sin edición. Va a tres. Tres, dos. Pues, mira. Yo vi que... No, pues... Es que, aparte, miren. Sí, te llevo un buen devaro. O sea, fácil, fácil. Le proyecté. Te vas a echar unos 300 mil pesos. Tenía dos opciones. Ir a Qatar. Pero... Iba a haber un chingo de creadores. Un puta madral de creadores que iban a sacar contenido de lo mismo, güey. Y como lo dices tú, iba a haber la competencia, güey. Y podía, güey. Podía haber la posibilidad de que no vieran el canal, güey. Entonces, dije... Se choteó. Se choteó. Ajá, exacto. Entonces, tenía otra propuesta, güey. De... Y yo lo tenía planeado desde hace un buen de tiempo. En ese dinero, güey. Esos 300 mil pesos. Mejor apoyarlo, güey. A la gente, güey. Y eso estamos haciendo ahorita, güey. Ese dinero que no lo usamos en Qatar, güey. Lo vamos a donar, güey. Lo vamos a donar. Por ejemplo, va a salir un video, güey. Donde compramos... Surtimos los medicamentos, güey. A la gente, güey. Lo de las pizzas, güey. De gasolina también. Entonces, vamos... Yo creo que vamos a darle mejor. Ese dinero, güey. Lo vamos a... Se va a quedar aquí en México, güey. En vez de que se quede allá en Qatar, güey. Y yo siento que eso es mucho más bonito, güey. Y aparte... Sí, va a generar... Va a generar mucho más visitas... Que esos videos de Qatar, güey. Es que sí... Sabes que... Hay una diferencia entre el mundial... De la vez pasada, que fue en el 2018... 17, más o menos. Ajá, 18, güey. En el de Rusia. Ajá. No tuvo tanto impacto el de Qatar como que... O sea, sí, sí. O sea, en el de Qatar fue mucha más gente, güey. Por las restricciones, güey. No, perdón. A lo que voy a encantar fue demasiado... Fueron muchos cuadros de contenido. Sí, güey. Al de Rusia, casi no. Y el de Qatar, como fueron casi todos, güey. Es como cuando estás en tu casa y todos se van de vacaciones a la playa. Y que ves que todos están en la playa y tú no. Y no es como que... X. No, como que no es importante. Siento que así lo ve la gente hoy en día con el mundial en Qatar. No se impresionan tanto porque... A ver... Yulay también en Qatar. Guzgri en Qatar. No mames, güey. Ya has tenido hasta la verga con el mundial. Y si es cierto, hubiera pasado eso que tú dices, güey. Sí, la neta no. Y a mí la verdad no me gusta... Porque sé el fútbol y todo eso. Y a mucha gente no le gusta, güey. Ah, y va por eso. Sí, sí, sí. Pero voy a ir a un estadio... A estar lleno de gente. Y luego... Todos gritando. Mucho desmadre. Sí, sí, sí. Y luego... Es como ir a de vacaciones en Semana Santa, güey. Donde todo está más caro. Sí, güey. Todo está muy lleno. Y no, güey. Y vas a sacar el mismo contenido, güey. Yendo a los estadios, güey. Documentando la comida, güey. Yendo a los lugares, güey. Es lo mismo que vas a sacar... Otros tres creadores. Cinco, diez, güey. Lo mismo que tú, güey. Entonces dije... Pues mejor que lo saquen ellos, güey. Y pues... No quererles competencia, güey. Exactamente. Sí, güey. Ya mejor ese billetito, pues aquí lo... Y para pagar las deudas de Coppel también. Sí. Ah, también. Ya te miré pagando las deudas de Coppel, eh. Oye... Págame la mía. Y eso... Eso... Pues yo creo que lo vamos a hacer este mesecito. Ese dinero, pues ahí lo ocupamos. Y eso va a ver más bonito, ¿no? No, date que sí, hermano. Se va a lucir más. Pues nunca cambias, hermano. Tú tampoco, amigo. Es buen pedo, güey. Siempre... Detrás... Detrás de... Cámaras es igual el Goz. Es bien chido el cabrón. Sí, no, no, no. No dejes eso, güey, de la gente, güey. De que digas tú... Se va a la verga. No, porque sí, sí lo va a ocupar la gente de vez en cuando. Sí, la verdad es la gente... Pero es como digo, has que saber a quién. Porque pues imagina que ahorita que tú eres muy acá de que... Regalas. Ahí me dice la gente que te engaña, güey. Y te miente para que les des dinero. Ah, hay unos aprovechados. Pero ya sabrán ellos en su conciencia, güey. Sí, se entiende. Y como actúes mal, te va, güey. Si mal actúas mal, te va a ir, la neta, carnal. Mejor actúa chido. Actúa por la derecha, aunque te cueste más. Pero pues no se te va a ir el dinero así. Y si no, va a andar el Yolai con su serie Chico Malo. Chico Malo. ¿Qué? ¿Todo bien con esa serie, güey? ¿Va a seguir? Sí, güey. Sí, vamos a seguir. Vamos, dependiendo del tiempo que tengamos. Vamos todos los chavos a la rifan, güey. Son huevudos, eh. Así como los ves, morros. Son huevudos, eh. Son huevudos. Le echan huevos, eh. Porque la neta, ir a los operativos es otra cosa, güey. Ir a Aguililla es otra cosa, güey. Ir allá a la sierra de Culiacán es otra cosa, güey. Sí, son huevudos los morros. Fíjate, güey, antes de que se me olvide. Hay una persona que me contactó hace dos semanas, tres. Y me dijo, oye, Gus, güey, ¿tú qué le hablas a Yolai? Y me dice, yo me dedico y va a hacer un buen video. A ver, a ver, échala. Es que tengo miedo que te lo roguen, güey. No, 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 ¿por qué no? Porque ocuparé en la conecta y la conecta nomás lo quiero hacer contigo. Ay, el chico. Conmigo no lo quieres, mijo. Que te, yo, me usó a mí para decirte a ti. Simón. Pero también me dijo, podemos grabar un podcast de esto. Y si quieres que se muestren, sé que tú no grabas Dios así, pues le puedes decir a Yolai. Yo a él le enseño y me lo traigo. Bueno, el güey se dedica a sumar cuerpos para vender los cajones, güey. Hay cuenta que los veladores le pasan el dato. Mira, acaban de enterrar a este güey. Y van, sacan el cuerpo y le dejan el cuerpo acá. Y se llevan el cajón y lo venden, güey. Pero solamente es válido cuando los acaban de enterrar, güey. Sí, porque se nos echa a perder esa madre. Oye, pero eso es algo... Y los venden, o sea, revenden los cajones. Es uno de los güeyes que hacen eso. Como los que revenden las tarimas, ¿no? O sea, si yo te vendo un cajón y tengo a ellos trabajando para mí, te lo vendo a ti, vas en tierras al muerto, mando este güeyes, sacan el muerto y me lo traen otra vez. Y así. Y está muy interesante, güey. Y el vato es de aquí, de la Ciudad de México. El panteón de aquí está grandísimo, güey. Te pierdas a la verga, güey. Hay uno que está muy grande. El de Iztapalapa. No, hay otro. No sé, pero el punto es que está muy grande y... El de Escapotzalco, ¿no? Simón, ese. No, güey, te pierdes ahí, va. Te pier... Sí. A la verga. Entonces, este, es en ese, güey. En ese panteón. Y ahí, pues, ahí sacan al muerto, güey. Oye, ese güey como llegar a su casa, ¿no? Ya llegué, vieja, caléntame de comer, ¿no? Pues es que yo... Y oliendo a muerto, ¿no? Pues es que lo acaban de enterrar, güey. Lo acaban de enterrar, no lo sacan. Oye, pero es un delito, ¿no, güey? Sí, no, delito maché, güey. Yo tenía un cajón, güey, y lo tuve que registrar como un cajón de utilería para películas. ¿Por qué no puedes tener un cajón en tu casa o así porque sí? Ah, no mames. No, no. ¿Pas un permiso? Pues es que esa madre es para ir a enterrar al muerto. O sea, no lo puedes tener en tu casa. O sea, no... O sea, sí lo puedes tener. O sea, no hay una... A ver, si no tienes cómo comprobar dónde lo compraste. A eso me refiero, perdón. Que un cajón... Sí. Que si se lo compraste a galloso, pues sí lo puedes tener en tu cantón. Sí, porque ya ahora si te pones a analizar, güey, los asesinos seriales, güey, utilizarían ese método, ¿no? Sí. Voy y compro ahí en la funeraria uno, dos, tres cajones y pues lo saco, ¿no? Si me atoran la tira o me preguntan, pues yo trabajo en la funeraria, ¿no? Ajá. Pero pues el cajón, pues quiero... No puedes decir, dame cinco cajones, ¿no? O sea, si eres un güey que vende cajones, pues sí. Pero va como un control todo. A ver, este es para Yulay, el nombre de Yulay. Sí, sí, sí. Y entonces es que hay un pedo porque imagínate yo. Te llevo al panteón, te invito, güey, cállate, güey. Te mato ahí en el panteón. Y te llevo un cajón y ahí dejo el cajón ahí afuera. Pues alguien se lo vio enterrarlo. Y van a venir los veladores para hacer un hoyo. Y ya lo echan, güey. En Mexica le pasó eso. De que hacían las fosas, güey. Ya estaban listas las fosas. Y iban, te mataban a un cabrón y ahí... O sea, tú estabas enterrado en una fosa clandestina en el panteón. Bueno, por lo menos se enterraron, ¿no? Pues si tú dices... Eh, güey, encontraron un muerto en el panteón. Pues lógico, pues sí. Pero no, pues... Te puedo asegurar que en el panteón, güey, hay un chingo de muertos que no están en el inventario, güey. Porque ya sea que porque yo soy el velador y me hice vivo, te vendí un pedacito. Porque es el terrenito que te venden, pero es hacia abajo. Son cuatro metros que uno tiene y caben varios cajones, ¿verdad? Sí, güey, caben un chingo. Pero qué me va a entender si a lo mejor yo hago seis metros y meto otro más. Y ahí lo tapo y ya, pues sigue estando la esa ahí. Para guardar un muerto o para guardar a un familiar que no tienes dinero para darle una cristiana sepultura. Entonces eso es un negociazo eso. En Mexicali había ese negociazo con los veladores de que te vendían terrenos hasta metros para abajo. Y él, pero la fosa estaba lista porque en la semana habían entierros, güey. O sea, es un negociazo, güey. Entonces, por eso te digo que hay un chingo de... Si te ponen a revisar, van a haber muertos que no están en el inventario, güey. O están sin cajón. O así embolsados, güey. O los mismos narcos ahí, échale a la verga. No, yo creo que no. Ellos ya dicen, ya, la verga. Pues sí, pero también hay gente que no tiene dinero. Que no quiere mandar a su familia a la fosa común, güey. Y pues le podemos dar un cajoncito del DIF, humilde. Nada más para que lo pueda enterrar a su familiar. Porque, pues, morir te cuesta, güey, desgraciadamente. Yo un tiempo trabajé en un MP, un ministerio público, güey. Y luego había veces que entraba al anfiteatro donde realizaban las necropsias, güey. Verga, me envolví muy frío, güey. Un tiempo, un año, güey. Veía ya todo, lo normalizaba, güey. Luego veía, güey, con el técnico necropsias, güey. Que le estaba volando la tantema, güey. Con una cegueta, güey. Con un... Sí, con un arco, güey. Aquí la chompa, güey. Entonces, pues, ya lo veía muy normal, güey. Y hasta ahí va el anfiteatro. Y a ver si no había nadie, güey. Y ya me daba miedo, güey. Ahorita voy a un anfiteatro. Y me da, y puro pedo, güey. Y luego, aún así, recuerdo, güey, el olor, güey. El olor a muerto humano, güey. Es diferente a todo, güey. No sé si lo hayas... No. No, el olor a muerto humano, güey. Es más penetrante que el de perro muerto, güey. Sí, pues, los que se hacen eso de autopsias y que los preparan. Pues, o sea, sí que trabajan. Ahorita, contestando la pregunta que me hiciste. El güey que llega a su casa. Pues, es igual. Es como el del hospital. El médico, el doctor que... Muevan este muerto. Ya se murió el señor. Pues, tú lo das, convives con ellos, güey. Había un... El técnico de necropsia se llamaba Don Cheques, güey. Llevaba 40 años, güey. Destazando cuerpos. No, no. Bueno, así tal cual, güey. Les abría aquí, güey. Los cosía, güey. Los volteaba, güey. Y yo lo veía de todo eso, güey. Una vez, una persona la fueron a aventar en un puente, güey. Que se llama el Puente Calderón, güey. Es muy conocido aquí en el Estado de México. Y ese cuerpo llegó totalmente negro, güey. Negro, 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 negro. Y no apestaba, güey. Es el peor olor que he olido en mi vida, güey. Imagínate, llevaba que era un mes, güey. No, güey. A esa gente que trabaja en eso, pues, pregúntale si les tiene miedo a la muerte. Te van a decir, ni madre. Todos los días la veo. ¿Qué le voy a tener miedo? Van a decir. Todos los días convivo con ella. A mí me han contado los peritos, güey. Que luego los llevaban en las ambulancias e iban atrás. No sé por qué, güey. Y que de repente los cuerpos se sentaban. Y se recostaban, güey. ¿Quién sabe, güey? Creo que eso le llaman algo científico, güey. Y que sueltan gases y la chingada. Se ven dando un pedito. Ahora sí, mi Yulay. Ya para no estendernos tanto. Muchas gracias por el tiempo, hermano. Gracias a ti, Elgu. Siempre se agarra el güey. Se ha puesto muy chingón el podcast. Aquí el público. Aquí es el público. Dios les gustó. Arriba la América, chingada madre. Pero que escuchen los aplausos todos. A ver otra vez. Para que escuchen bien. Y arriba Culiacán, Sinaloa. Para que escuchen que hay mucha gente, la gente. Porque nunca se han escuchado aplausos en el podcast. Primer podcast con aplausos. Y con público. O sea, como 10 personas aquí. Salen, mi gente. Pues espero que les haya gustado este episodio. Ya que lo tienen aquí a nuestro amigo Yulay. Y nos vemos. Adiós.